del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dijo nuestro Maestro, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, que significa concéntrate, cierra la puerta, que significa no te distraigas, nada te perturbe, y ora en los secretos de tu corazón. Papá Dios, te damos infinitas gracias por esta bella oportunidad que nos brinda de nuevo estar aquí compartiendo tu Palabra. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida, y gracias por lo que seguirás haciendo. Bendito sea el Señor, porque tu Palabra es lámpara para nuestros pasos de luz en nuestro sendero. Gracias. Porque a través de ella podemos conocer lo que creemos. Podemos fortalecernos en la fe, en la esperanza y en el amor. Porque a través de ella podemos conocer tu voluntad. Soberano y Eterno Dios, que no seamos sordos a tu voz. Te explicamos que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, con todo su poder. Divino Espíritu obre en cada uno de los cuatro puntos cardinales. Ven, impregna este lugar de tu presencia. Te abrimos la fuerza de nuestra mente y de nuestro corazón. a ti, un Espíritu divino invisible pero todopoderoso. Obre en nosotros según tu voluntad. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a las redes sociales, tanto católicos como no católicos, pero que son fieles. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos también a los hermanos católicos y los hermanos no católicos que están presentes. Quisiera saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y que nos esté acompañando en el día de hoy. Que levante la mano para saber. Uno. ¿Habrá otro por allí? Solo uno. Démosle la bienvenida, querido hermano. Bienvenido, querido hermano. Su presencia nos llena de alegría. Veo que usted vino ayer. ¿Usted quisiera hablar hoy? Si quiere pasar a la tarima. Ah. Usted. Ah. 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 Está bien. Hoy tenemos la dicha de que estamos viendo a la Iglesia dos hermanos que eran protestantes. y que han vuelto a la Iglesia. Y hoy lo vamos a recibir en la Iglesia. Vamos a confesar. Lo vamos a recibir en la Iglesia. en la misa. Porque al salirse de la Iglesia cometieron un pecado mortal que se llama apostasía. Y hoy lo vamos a recibir de nuevo. Póngase de pie para darle la bienvenida también. Un aplauso para ellos, hermanos. Están volviendo a la Iglesia Católica. Y hoy lo vamos a recibir con mucha alegría, con mucho amor, en la Santa Misa. Y mediante lo vamos a recibir. Querido hermano. Ustedes, ayer se dio cuenta de cómo trabajo yo. Siéndole sincero, no me gustó cómo ayer intervino. Yo había preguntado si había alguien que quería hablar y usted no dijo nada. Pero hoy creo que va a ser distinto. Tengo fe de que hoy lo va a ser distinto. Porque al comienzo, pues, comenzó a gritar allí. Y a mí no me pareció bien, pero lo respeté. Y le pasé el micrófono y después le instalamos una conversación bonita. Hoy creo que que el ser humano puede corregir los errores y puede hacer las cosas mejor. Hoy creo que usted lo puede hacer mejor lo que tenga que decir. Lo puede decir. Pero como cristiano, como persona, sin alterarse, sin ofender, sino en un diálogo bonito. Porque esta gente que usted ve aquí son nuestros hermanos y vienen a edificarse. Y usted puede ser motivo de edificación para ellos y para mí. Y la idea es esa, que creemos en Dios y amamos a Dios y el mandamiento suyo y el mandamiento mío que Dios nos dio. Aménse los unos a los otros como yo los amaba. Entonces, veo que tienes buen corazón y por eso le doy la oportunidad otra vez de nuevo. Porque sé que ahí hay un buen corazón. dice que que lo que hiciste ayer lo hiciste por por el celo que siente por defender lo que piensan lo que crees. Y lo hace por amor a Dios y porque quiere hacer las cosas bien. Y eso para mí vale oro. Y como vale oro con gusto, con amor te doy la oportunidad hoy de que hables que expreses pero como dice la Biblia el hombre sabio sabe hablar y el hombre sabio sabe escuchar. Y yo sé que usted es un hombre sabio que va a saber hablar pero también va a saber escuchar. Vamos a suponer usted va yo estoy hablando hay algo que a usted no le gusta usted lo escribe pero no me interrumpe lo escribe y después dice mire no estoy de acuerdo con esto por esto por esto y da su fundamento y lo entendemos no ha pasado nada para eso estamos aquí pero si es necesario de que el pueblo crezca se edifique en el conocimiento de la Sagrada Escritura. y no solamente en el conocimiento de la Sagrada Escritura nosotros somos católicos usted de otro grupo de otra nominación bueno llámese como se llame pero nosotros no conocemos su nominación yo vengo de Venezuela yo no lo conozco ni a usted ni a su nominación yo necesito conocerlo a usted conocer su grupo la gente la gente también lo bonito es que usted pues se presente como se llama ayer dijo su nombre pero no dijo si era pastor no era pastor si que grupo pertenecía usted vio ayer el encuentro con el hermano que quisimos tener a sus ojos se mostró que estos hermanos no actuaron como verdadero cristianos a sus ojos usted vio como me insultó y como se fue y no no quiso que escucharme lo he perdonado de corazón si señor si entonces yo si ya lo bendije ya lo bendije y ya le perdoné y no hay ningún problema simplemente porque yo soy cristiano y creo en el evangelio creo en el evangelio no no creo usted que yo solamente leo la biblia pero no creo en ella entonces este pero lo que no quiero es que usted de una mala imagen igual que este hermano ayer porque me impresionó cualquier persona que diga vea este debate de ayer pues te va a decir que clase de cristiano es ese que clase de cristiano de que evangelio está hablando el evangelio de Cristo todo lo conocemos yo entonces espero que usted también este sea capaz de practicar el evangelio como nosotros tratamos de hacerlo de exponer el evangelio como nosotros tratamos de hacerlo y eso será una riqueza para el mundo entero si se porta mal el mundo entero si se porta mal el mundo entero lo va a ver si se porta bien el mundo entero lo va a ver va a tener la oportunidad va a tener la oportunidad de exponer su doctrina su enseñanza a la gente lo que le dije a ellos ayer se lo digo yo y a usted a usted a usted lo amamos y lo respetamos es Dios es una criatura es una persona merece respeto y por eso le doy la oportunidad pero vamos a hablar cosas de la fe cosas del evangelio usted debe identificarse como evangélico como cristiano no porque cargue una biblia en la mano ni porque me diga yo soy cristiano en el actuar y en el hablar así se identifica el cristiano de modo que yo no quisiera que usted me hablara aquí una hora dos horas tres horas pero palabras suyas de usted porque no me interesa y esta gente vino de tan lejos para escucharlo a usted hablar tres horas dos horas una hora palabras suyas de usted a ellos tampoco le interesa sabe que le interesa a ellos escuchar hablar de la palabra de Dios me gustaría que le hable con capítulos con versículos me gustaría ayer usted habló de todo lo que usted dijo aquí de esto y de aquello todo hoy lo que usted el como les la exigencia o la petición la exhortación que yo le hago es que todo lo que me hable me lo demuestre con la biblia me lo compreo con la biblia porque eres cristiano eres evangélico si eres cristiano evangélico si eres cristiano evangélico y no me lo comprueba con el evangelio con la biblia eres evangélico de puro bla 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 y no me interesa a mí me interesa que me lo compruebe con el evangelio porque yo también soy evangélico yo también creo en el evangelio y conozco el evangelio y se lo voy a comprobar con el evangelio quisiera que usted estuviera presente eso de fundamentar sus cosas en la biblia si no el mundo entero se va a dar cuenta que usted es evangélico de puro bla 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 pero que no es evangélico porque estudia el evangelio porque escudriña las escrituras sino porque carga la biblia debajo del brazo y se presenta soy evangélico y si no se presenta como evangélico nadie se va a dar cuenta que es evangélico pero de eso no se trata además vamos a tomar un tema vamos a tomar un tema usted elige cuál es el tema que usted va a escoger yo no tengo problema escoge usted el tema pero no me va a brincar de un tema a otro si usted me dice escoge el tema de la imagen escoge el tema de los santos escoge el tema del único mediador escoge el tema del bautismo escoge el que usted quiera pero no me va a brincar de ese tema a otro hasta que no hayamos comprobado con la biblia quien tiene la verdad listo si la tiene usted tiene la herramienta que es la biblia si la tengo yo tengo la herramienta que la biblia el mundo tiene ojos para ver y tiene oídos para oír si usted dice una cosa y no lo comprueba con la biblia el mundo lo va a respetar pero no lo va a creer porque el mundo no es creyón el que le cree al hombre es un creyón el que le cree a la palabra es un creyente por tanto tiene que demostrarlo allí si ama la verdad puede ser que usted no esté de acuerdo en algo pero si la biblia lo dice al menos sienta un poquito de respeto por las sagradas escrituras y si la biblia lo dice, la biblia lo dice y yo lo respeto necesitamos dos árbitros dos árbitros uno aquí hay uno necesitamos otro otro árbitro venga, venga los dos para acá, suban acá suban acá suban acá suban mientras llegan los árbitros debo decirle cuál es la función de los árbitros primero llevar el tiempo llevar el tiempo segundo que las normas se cumplan y tercero que ni él me falta el respeto a mí ni que yo le falte el respeto a él que si él se pone en el respeto a mí ahí están los árbitros y los árbitros verán si hacen o no hacen su trabajo puede ponerse aquí uno puede uno puede uno aquí, otro ahí, aquí, cerca los árbitros van a estar pendiente el tiempo que no se salga del tema si se sale del tema hay para eso son los árbitros y luego que ni él me insulte ni yo lo insulto que si él me quiere decir a mí con la Biblia lea en el capítulo y el versículo yo lo acepto pero que no use insultos como ayer no ayer ayer me insultaron me dijeron todo lo que quería hasta de que mal me iba a morir me dijeron incluso hasta con mi patria que no tiene culpa de nada pero 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 eso no es correcto y sin embargo lo dejamos pero para evitar eso mejor tenemos los árbitros que estén pendientes antes yo quiero que se presente ¿cómo se llama? ¿a qué religión pertenece? ¿a qué religión pertenece? ¿a qué religión pertenece? ¿a qué religión pertenece? ¿quién fundó su religión? ¿fecha? ¿dónde? ¿cómo se llamó? y si fue Cristo quien la fundó me comprueba con la Biblia porque su iglesia es la de Cristo ayer usted vio que los hermanos pentecostales no tuvieron una cita para demostrarnos que su iglesia era la de Cristo que hubo comprobado que esa iglesia no es de Cristo como la suya sí es la de Cristo entonces usted me tiene que demostrar y el mundo lo va a ver el mundo quiere conocer cuál es la iglesia de Cristo si usted no lo muestra se le respeta pero no queremos estar en una iglesia que fundó un nombre queremos estar en la iglesia que fundó Cristo y si tiene la iglesia usted tiene la iglesia que fundó Cristo usted me da pruebas bíblicas de que su iglesia es la de Cristo y como esa iglesia tiene dos mil años usted me puede decir bueno, históricamente hace mil años estábamos en tal parte él se llamaba el pastor Julano tenemos un templo en tal parte y así no puede mostrar porque es una historia tiene dos mil años y no puede mostrar con la Biblia y no puede comprobar con la historia que la iglesia es suya la de Cristo y el mundo entero abra los oídos y abra los ojos y verán ustedes lo van a ver a ver que él no me puede comprobar y se lo advierto antes si él tiene la cita me lo va a mostrar y que haría yo como mentiroso que él no me puede comprobar ni con la Biblia ni con la historia que su iglesia es la de Cristo no lo puede pero lo vamos a escuchar verá que va a hablar de una cosa va a hablar de allí para allí, para acá pero donde Cristo fundó su iglesia y porque él es su iglesia no van a escuchar sus argumentos y entonces después que él hable pues yo hablo y podemos mirar pero está en alerta no le estoy haciendo otra pregunta ayer el Julano Pastor S no respondió a mi pregunta mi pregunta es y que a veces la bien quien fundó su iglesia cuando la fundó tiene fundamento bíblico que su iglesia es la de Cristo tiene algún fundamento histórico que lo pueda reafirmar nos gustaría saberlo cuánto tiempo tiene usted para mostrarnos a nosotros que su iglesia es la de Cristo cuánto tiempo le doy veinte minutos creo que es poco a la diferencia que usted tiene le quiere más media hora quiere más cuánto quiere una hora escuche algo escuche algo no aquí están los árbitros aquí están los árbitros aquí están los árbitros pero oígame bien le vamos a dar cuarenta dice el árbitro cuarenta minutos está bien pero si usted en cuarenta minutos comienza a hablar de todo y no habla de la iglesia ahí están los árbitros porque el pueblo va a escuchar y el pueblo no quiere escuchar palabras suyas de usted calabra es efusiva ni palabras no, eso tampoco nos importa ni nos asusta nosotros no nacimos el día del trueno nosotros nos importa ver con la Biblia a ver que la gente vea y diga mira aquí está la Biblia aquí está si no lo hace con respeto y con amor los árbitros lo van a cortar y no hay grosería sino ya se lo advierto y el pueblo entero y el mundo entero sabe que es una norma que estamos colocando si vamos a hablar de la iglesia y de la iglesia y si se me sale del tema los árbitros tendrán que pararlo y no podrá llegar a los cuarenta minutos me explica con la Biblia el tema de la iglesia porque aquí no venimos a perder tiempo aquí venimos a escuchar la Palabra de Dios a escudriñar la Palabra de Dios y estamos sedientos de conocerse la iglesia estamos sedientos de ver donde dice la Biblia que Cristo fundó la iglesia de él para ver si nos vamos con él pero si no que el mundo entero sepa que así como lo engañaron a él él quiere engañar a la gente porque habla de la iglesia de Cristo que es cristiano lo que sea pero no viene de Cristo es bonito y mire que se lo advierto antes para que no digan que el Padre es malo o que el Padre es malo mire que se lo advierto antes tiene cuarenta minutos preséntese como se llama si es pastor si es oveja oveja que iglesia pertenece quien fundó su iglesia en que año me lo comprueba con la Biblia y me da un toque histórico donde ha estado en el año 500 en el año 1000 en el año 1500 donde ha estado démosle un fuerte aplauso a esta hermana Buenas tardes, pueblo cristiano Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes Amén Yo soy el evangelista Víctor Vera Pertenezco a la congregación evangélica Cristo viene El fundador de la congregación De esta denominación No me lo acuerdo Jamás me preocupo de eso Disculpenme, sacerdote Pero estoy aquí como representante Al igual aquí el sacerdote Como representante de Dios Estamos aquí para edificar como lo dijo A veces Cuando el Espíritu Santo viene en la persona Yo pienso que él también Bueno, yo le admiro mucho Porque tiene mucha facilidad del conocimiento De la palabra de Dios Y eso le favorece mucho a él Entonces Pero para el Espíritu Santo viene y te habla Tú tienes que rápido aclarar el virome Y papel, porque así se hizo la escritura ¿Sí o no? ¿Me entienden? Cuando el Espíritu te dice una alabanza a Cristo Algo tú agarra lápido y papel y comienza a escribir Porque ese es el Espíritu Santo El Espíritu Santo no busca Denominaciones ¿Verdad? Bueno La iglesia cristiana Obedece exclusivamente El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Quede claro eso Cuando van a decir secta Piensen antes de decir secta A una congregación evangélica Porque nosotros nos guiamos exclusivamente por el Evangelio De los cuatro Evangelios Lucas, Mateo, Marco y Juan Nos transgredimos eso Ahora que el hecho que los pastores hacen sus ¿Verdad? Como también los sacerdotes hacen sus ¿Verdad? Eso ya ellos van a rendir cuenta Pero yo no voy a rendir cuenta por mi pastor Yo no voy a rendir cuenta por mi pastor Yo no voy a rendir cuenta por lo que estoy diciendo y haciendo Yo soy responsable por lo que estoy diciendo Humanamente ustedes ya son mis jueces Pero espiritualmente no Solo tengo un juez y se llama Jesucristo A él sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén Bueno Yo quise Mira la iglesia Yo no quiero herir a esta iglesia católica No quiero decepcionarles a ustedes Porque la palabra de Dios es espada de doble filo Yo lo amo a ustedes, católicos ¿Me entienden? El objetivo de Dios es edificar la iglesia Si No importa cual sea, quien sea Si has Ya me sepas Testigo de Jehová Musulmanes Judeo Católico Evangelico Ya me sé como sea Pero si dice el Evangelio Si practica el Evangelio Ese es de Cristo Jesús dijo Yo tengo otra oveja Dijo ¿Se acuerdan de esa parte bíblica? Yo tengo otro rebaño Le dijo ¿Me entienden? Somos muchos Dios no ama al mundo Dios no murió solo por Israel Dios murió por todos nosotros ¿Me entienden? Y ahí está la Biblia Ahí está su palabra A merced de cada uno de nosotros Porque en cada texto Él sabe lo que voy a decir En cada texto del Evangelio El Evangelio se refiere a una persona Él sabe de eso La decisión Quien va a obedecer El mandamiento de Dios Es esa persona Y a partir de ahí Se le añade el resto Por añadiría De la parte de los reinos Los cielos Pero el Evangelio Habla prácticamente El Evangelio A esa persona A esa iglesia A nosotros Somos templo del Espíritu Santo Somos templo de Dios Y por los tales Tenemos que escuchar Su palabra ¿Me puede ayudar por favor? Quiero decirle Esto dice así No es para destrucción Esto me dijo El Espíritu Santo De venida No es para destrucción Es para edificación Al Espíritu De cada persona Escuchen como usted Es importante Antes de venir Dios me dijo Arrodillate ahí Que quiero decirte algo Víctor me dice Que Señor no Yo voy a irme con todo Con este sacerdote Yo le voy a irme No Víctor Tú quédate ahí Arrodillate Me dijo Y me dijo Me hizo escribir Esto Escuchen Por eso dice Pablo Yo quiero hacer esto Pero ya no puedo más Porque Cristo vive en mí Sí Si queremos Yo Ayer quise darle Una vida Pero no No es así Así como dijo Es con amor Que se edifica La Nueva Jerusalén Es con paciencia Y sabe que Tengo que amarle A él Setenta veces Siete ¿Sabe que? Yo tengo que amarle A Luis Setenta veces Siete Si me veo Si me veo A mí No me veo Tengo que darle Setenta veces Siete Tengo que perdonarle Bueno Me dijo Me mandó Que dice No es para destrucción Víctor Es para edificación Al espíritu De cada persona Individualmente Para así mejorar Su relación Con Dios Ya que eso Es el objetivo De Jesucristo Que tengamos Una relación Directamente Con Dios Que privilegio Tienen ustedes Y yo Y él Hablar con Dios Directamente Así me dice El Espíritu Santo Tú puedes decirle A mi pueblo Esto Dios el Padre A través de la persona Puesto Señor Jesús Cristo Jesús Cristo El Medio Y el Mediador Y por medio De su Espíritu Santo A él Sea la gloria Y la honra Y en quien se encuentra La verdad Eso Eso Hoy Antes de venir Me mando a escribir Dios Dios le ama mucho Apocalipsis 314 Por favor Si es posible De la Biblia Católica Que me lean Quiero decir algo Quiero dar Sí, sí, sí Es necesario Es por el mundo Yo no quiero jugar Con la palabra De Dios No se puede Es prohibido Si se puede No lo hagas Bueno La Biblia Católica Es duro Así Directo Mi hermano No suaviza La cosa Te dice Blanco, blanco Negro, negro O lo tomas O lo dejas Así es La Biblia Católica Así Así está Escrito La Reina Valera Yo Ni si me regalan No quiero Sí Al ángel De la iglesia De la odisea Al ángel De la iglesia De la odisea La odisea Su sinónimo Es Sí Sí Odisea ¿Saben quién está ahí En esa iglesia? ¿Usted lo sabe? Te lo cuento Ahí está Católica Ahí está Testigo de Jehová Ahí está Musumán Ahí está Toda la congregación Que no entendemos Ni conocemos Ahí entra todo Puede terminar La lectura Escribe Así habla El amén El testigo Fiel Y verás El principio De la creación De Dios Conozco Tu conducta No eres Ni frío Ni caliente Ojalá fueras Frío O caliente Pero como eres Tibio Es decir Ni frío Ni caliente Voy a vomitarte De mi boca Por su obra Lo conocen Es Ya de mi Sigo Tú dices Soy rico Me he enriquecido Nada me falta Pero no te das cuenta De que eres un desgraciado Digno de compasión Pobre Ciego Y desnudo Te aconsejo Que me compres Oro Acrisolado Al fuego Para que te enriquezcas Vestidos blancos Para que te cubras Y no quede al descubierto Tu vergonzosa Desnudez Y un colirio Para que te eches En los ojos Y recobres La vista Bueno Pues por favor Hecho 2 1421 A partir de ahora Yo no hablo El que habla de Dios Escuchen lo que dice Cada palabra Anote Después de haber evangelizado Esa ciudad Donde hicieron Muchos discípulos Regresaron de nuevo A Listra Y de allí Fueron A Iconio Y a Antioquía A su paso Animaban a los discípulos Y los invitaban A perseverar En la fe Les decían Es necesario Que pasemos Por muchas pruebas Para entrar En el reino de Dios En cada iglesia Les hacían designar Presbíteros Y después de orar Y ayunar Les encomendaban Al Señor En quien habían creído Atravesaron La provincia De Pisidia Y llegaron A la de Panfilia Predicaron La palabra En Perge Y bajaron Después A Atalía Allí Se embarcaron Para volver A Antioquía De donde habían partido Encomendados A la gracia de Dios Para la obra Que acababan De realizar A su llegada Reunieron A la iglesia Y les contaron Todo lo que Dios Había hecho Por medio de ellos Y como había abierto Las puertas De la fe A los pueblos paganos Permanecieron Allí Bastante tiempo Con los discípulos Ya está Hermana Ahí está Ya está Ahora continuamos Con Mateo 7 21 Al 23 Que sea la católica Por favor Mateo 7 No todo El que me diga Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino El que haga La voluntad De mi padre Que está En los cielos Muchos Me dirán Aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Expulsamos Demonios Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros Pero entonces Les declararé Jamás Os conocí Apartados De mi Malhechores Bueno Permiso Se nota Que este Es católico Un poco Más Nuevo ¿Verdad? ¿Me puede leer De esta Biblia El mismo Versículo Por favor Y con Que tiene La firma De un Cardenal Católico Sí Por favor El que El que Que da Agua Un sediento Dice ¿Verdad? Ese Es bienaventurado Ese Es bienaventurado Ese Es bienaventurado Tiene La 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 No No Todo Aquel Que me Dice Señor Señor Entrará Por eso En el Reino De los Cielos Escuche Por favor Si No El que Hace La Voluntad De mi Padre Celestial Es Ese Es el Que Entrará En el Reino De los Cielos Muchos Me Dirán En aquel Día Del Juicio Señor Señor Pues No Hemos Nosotros Profetizado En tu Nombre Y Lanzado En tu Nombre Los Demonios Y Hecho Muchos Milagros En tu Nombre Más Entonces Yo Les Protestaré Retrocede Chiquitito El Se Casi Y Vuelve Repetir Por favor Más Entonces Yo Les Protestaré Que Palabra Che Yo Le Protestaré O sea Que En 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 Jesucristo Es Primer Protestante Que Repite Por favor Es In Es Inédito Algo Inédito Escuchen Más Entonces Yo Les Protestaré Pero Antes Dice El Que Hace La Voluntad De El Que Hace La Voluntad De Mi Padre Celestial Ahí Está Son Dos Palabras Important Si No Quiere Que Jesús Proteste En Contra De Ti O Te Ignore Entonces Pórtate Bien Si Obedece A Los Mandamientos Y Serás Salvos Continúo Juan Capítulo Dos Versículo Uno Al Once Tres Días Más Tarde Se Celebraba Una Boda En Cana De Galilea Y La Madre De Jesús Estaba Allí También Fue invitado Jesús A la Boda Con Sus Disípulos Sucedió Que se Terminó El Vino Preparado Para La Boda Y Se Quedaron Sin Vino Entonces La Madre De Jesús Le Dijo No Tienen Vino Jesús Le Respondió Que Quiere De Mi Mujer Aún No Ha Llegado Mi Hora Escuchen Que Le Respondió Jesús A Su Madre No Le ¿Por qué? Porque En Génesis 3 15 Dice Pondré Enemistad Entre Ti Y La Mujer Entre Su Descendencia Y La Suya El Diablo Es Enemigo De La Mujer Y La Mujer Es María Es Correcto Eso Pero Yo Voy Añadir Algo ¿Sabe Que Voy Añadir A Esto Que Dice Jesús ¿Por Que Que Le Trató A Su Madre Porque Él Era El Hijo De Dios Vivo Él Vino A Honrar Y Hacer La Voluntad De Dios Y No De Su Madre María Pero Como Él Es Un Hijo Obediente Y Como No Tiene Y Como Él Es Ejemplo Tiene Que Honrar Entonces El Mandamiento Que Dios Dice Honra A Tu Padre A Madre Y Añadir Bendiciones Y Larga Vida En La Tierra Entonces Él Se Cayó Y Se Hizo El Primer Milagro ¿Me Entiendes? Pero Jesús María ¿Qué Hizo Después Para Que Se Producan Milagros Pero Su Madre Dijo A Los Sirvientes Hagan Lo Que Les Diga Permiso ¿Saben Quien Eran Los Sirvientes Eran Los Disípulos No La Persona Invitada Eran Los Disípulos De Jesucristo Y Se Fue María Nuestra Madre A Decirle A Ellos Vayan Y Hagan Todo Lo Que Él Hagan Lo Que Él Les Diga Hoy Tu Madre Mi Madre Espiritual Nos Pide Que Hagamos Todo Lo Que Nuestro Señor Jesucristo Nos Pide Ayúdenme Sacerdote Donde Dice Mi Madre Mis Hermanos Son Aquellos Que Escuchen La Palabra De Dios En Que Capítulo Pide Por Por Favol Creo Que Hemos Los Inmortales Y Nos Unimos Y Dando Una Una Mirada A Los Que Estaban Sentados Alrededor De Dijo Veis Aquí A Mi Madre Y A Mis Hermanos Porque Cualquiera Que Hiciera La Voluntad De Dios Ese Es Mi Hermano Y Mi Hermana Y Mi Madre Bueno Escuchen Bien Adónde Está Esa Voluntad De Dios A Dice Toc Eso Donde Vamos En Que Pasaje Bíblico Está La Voluntad De Dios Y Si Vamos No Hay Mucho Pasaje Bíblico Pero Hay Uno La Verdadera Que Esa 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 Código Esa Esa Tяла Herman Esa 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 escuchen bien Jesús le dijo que ese es mi hermano que ese es mi madre que ese es mi papá mi tío mi abuela mi familia hace la voluntad de mi padre te dice nunca se olvide de este yo no sé si mañana ustedes volverán a escucharme pero la Biblia lo escucharán ¿me entienden? esta Biblia es inagotable es agua en abundancia es vida eterna y mucho tiempo Satanás quiso pero no Dios yo 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 miro y bendigo a ese sacerdote que Dios usó para unificar a todas las escrituras en un solo rollo bendito sea ese sacerdote enseguida pronunció el Señor todas estas palabras yo soy permiso necesito siervo de Dios que viste que tiene número lléame los números pero pasamente por favor si el primer número enseguida pronunció el Señor todas estas palabras versículos yo soy el Señor Dios tuyo que te he sacado de la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud no tendrás otros dioses delante de mí permiso hay dos palabras importantísimas dice de la casa de la esclavitud si se refiere que eso sucedió lo sacó ustedes saben el mundo sabe inclusive te vas te vas en este momento en Egipto Egipto vos sos cristiano ¿me entiendes? Egipto Egipto donde está la abominación los ídolos y los dioses paganos ahí Dios se glorificó y Egipto ahora son cristianos Roma está a punto de ser cristiano no harás no harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra escuche ¿quién está arriba? Dios te prohíbe que lo hagan que lo hagan que lo hagan prohibido la imagen de Jesús para mí es Dios yo no sé para usted pero para mí es Dios se me prohíbe que haga la imagen de Cristo Jesús porque Él está en el cielo ahora y de ahí vendrá a jugar a los vivos y a los muertos amén es nuestra doctrina es nuestra doctrina ¿qué es la doctrina? vamos a dejar el tiempo un rato porque usted hermano tenía que presentar su iglesia ¿verdad? tiempo de su iglesia su doctrina replique usted no entendió lo que le dije le pedí disculpa que yo no me acuerdo yo entendí pero ahora ya está dando una ya exhortación de todo que yo estoy diciendo lo que está escrito ahora si usted quiere corta eso yo me voy en el nombre de Jesús me voy me voy no se trata de eso no se trata de eso no se trata de eso si lo queremos escuchar pero si usted quiere hablar del tema de las imágenes entonces corte aquí y comenzamos el tema de las imágenes ¿me capta? o sea porque nosotros tenemos varios temas que tratar tenemos el tema de la iglesia tenemos el tema de las imágenes si a usted le interesa exponer el tema de la iglesia estamos dispuestos a escucharle pero no en el tema de la iglesia el tema de la iglesia queremos ver que su iglesia es la de Cristo si usted dice pues yo ahí llego hasta la iglesia denme chance que yo quiero hablar de las imágenes de María que esto no es correcto se le da la oportunidad pero no en el tema de la iglesia en el tema de la iglesia no porque usted está hablando de María y no nos interesa de María ahorita usted está hablando de la imagen no nos interesa la imagen ahorita nos interesa el tema de la iglesia hermano sacerdote estamos hablando de edificación y de la verdad yo quiero escuchar tu verdad pero yo quiero escucharla que usted me diga usted está cortando mi tiempo no corte el tiempo para el día está parado el tiempo está parado el tiempo sí ciertamente yo quiero escucharla verdad y te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir si te quiero escuchar pero que sea claro y me diga vamos a hablar del tema de la iglesia de las imágenes me encanta la idea si usted me dice vamos a hablar del tema de las imágenes yo le doy el tiempo que usted me diga Luis yo yo te sigo por tus redes yo sé todos los pleitos que tú tienes con los hermanos ¿pleitos? esto es pleito sí ah ¿por qué? esto es pleito no conmigo yo no estoy tratando contigo entonces pero yo he visto y observado sí pero se ha visto cuando cuando se da cuenta que usted lo estoy tratando de otra manera porque usted está actuando de una manera agradable y no se da cuenta no se da cuenta que usted es de buen corazón y lo estoy tratando ah entonces ellos te ofendieron te insultaron entonces en ese momento ah entonces observa algo observa algo con todo el amor de mi corazón y con todo el respeto cácteme la idea cácteme la idea vamos a hablar del tema de la imagen de la iglesia si usted me dice no tengo más argumentos sobre la iglesia bueno entonces mis argumentos están sobre los mandamientos sobre las imágenes sobre María bueno bueno yo le doy entiendo a usted entiendo ese tema entonces podemos dejar esto para un poquito más así entonces vamos a saltar eso correcto correcto bueno continuamos continuamos entonces bueno y ahora no sé dónde me quedé Yo dije, Mateo 7, 21, 23, que se hace, digo, cuando, entonces, ya salteo eso, entonces, Juan 1, 11, ya dije, ¿Se puede leer, por favor? No soy yo lo que digo, vuelvo a repetir, es Jesús. Jesús. El verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo, único, en Él, todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de Él, dijo muy fuerte, de Él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí, ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud, hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba a otro. Por medio de Moisés, hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. ¿Qué es el Juan 1, 11? Bueno, ya pasemos nomás ya, entonces, porque no coinciden, tengo acá. Bueno, pues, Juan 8, 44, 51. Sí, porque habla, pues, del mandamiento, y dice que aquel que enseña el mandamiento y no cumple, es un mentiroso, y dice, yo no escuché la palabra mentiroso. ¿Me entienden?, pero ustedes seguramente tienen, anoten, sí, anoten ahí, Juan capítulo 2, 1, 11, y vayan a su casa y lean. Ahora es Juan 8. No es primera de Juan, no es segunda de Juan, es Juan. El capítulo es 8, y el versículo 44 al 51. Vosotros sois hijos del diablo, y así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y criado justo, no permaneció en la verdad, y así no hay verdad en él. Cuando dice mentira, habla como quien es, por ser de suyo mentiroso, y padre de la mentira. A mí, empero, no me creéis, porque os digo la verdad. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Pues, si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. A esto respondieron los judíos, diciéndole, ¿no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús les respondió, yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, otro hay que la promueve, y él me vindicará. En verdad, en verdad os digo que quien observara mi doctrina, no morirá para siempre. Dijeron los judíos, ahora acabamos de conocer que estás poseído de algún demonio. Abraham murió, y murieron también los profetas. Y tú dices, quien observara mi doctrina, no morirá eternamente. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y el que los profetas que así mismo murieron? Tú, ¿por quién te tienes? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria, diréis. No vale nada, pero es mi padre el que me glorifica, aquel que decís vosotros que es vuestro Dios. Vosotros, empero, no le habéis conocido, yo sí que le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería como vosotros, un mentiroso. Pero le conozco bien, y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, ardió en deseos de ver este día mío. Viole y se llenó de gozo. Los judíos le dijeron, ¿aún no tienes cincuenta años y viste Abraham? Respondió Jesús. En verdad, en verdad os digo, que antes que Abraham fuera criado, yo existo. Al oír esto, cogieron piedras para tirárselas. Más Jesús se escondió milagrosamente y salió del templo. Escucharon, ¿verdad? Y eso sucede lastimosamente, y aquí el hermano, el sacerdote, y con las congregaciones nos tiramos cada pelotudeces de piedra, cada maldiciones en el caso que sucedió ayer, que yo no comparto eso. Sí. Entonces, tenemos que tratarnos con amor, y yo tengo que ver al hermano Luis con misericordia. Y solo así Cristo está en mí, ¿me entienden? Yo tengo que ver a ese borracho con misericordia. Yo tengo que ver a esa mujer, esa amparada, a esos niños con los ojos de Dios. Escuchen. En verdad, no me sirve como dice el Papa. Tu amaneces en la Iglesia. Pero cuando sales, eres malo. Eres malo. Habla mal de tu vecino, de tu prójimo, hasta de tu propio padre. Pero no sales de la Iglesia, dice, ¿cuál, el Papa, sí o no? ¿A dónde está nuestro corazón, el amor a Cristo, nuestro arrepentimiento? Estamos en una semana, en un mes crucial Donde vamos a conmemorar Del por qué Jesús murió en la cruz Es por ti, por mí, por todo Ya tengo ahora Bueno, acá ya me leyó Ahora dice Juan 10 Y solamente un versículo 16 Tengo otras ovejas Que no son de este corral A esas también las llevaré Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Con un solo pastor Amén Nuestro pastor es Cristo Jesús Él es el verdadero pastor ¿Me entiendes? Yo tengo un pastor Y se llama Cristo Jesús Y él también tiene un pastor Y se llama Cristo Jesús Porque de no ser así No estaría Sacrificando su vida por el Evangelio Él está buscando la verdad Él vino a nosotros Buscando la verdad Él creyendo que trae la verdad Pero Dios Yo sé que él está siendo alimentado por Dios Yo sé Yo sé que estoy entre cadenas por el Señor 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 Os conjuro que os portéis de una manera que sea digna del estado o dignidad a que habéis sido llamados Con toda humildad y mansedumbre con paciencia Soportándoos unos a otros con caridad Solicitos en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz Siendo un solo cuerpo y un solo Espíritu Así que fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación Uno es el Señor Uno la fe Uno el bautismo Uno el Dios y Padre de todos El cual es sobre todos Y gobierna todas las cosas y habita en todos nosotros Si bien a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia a medida de la donación gratuita de Cristo Por lo cual dice la Escritura Al subirse a lo alto, llevó consigo cautiva o como en triunfo a una grande multitud de cautivos Y derramó sus dones sobre los hombres Más, ¿por qué se dice que subió sino porque antes había descendido a los lugares más ínfimos de la tierra? El que descendió ese mismo es el que ascendió sobre todos los cielos para dar cumplimiento a todas las cosas Y así el mismo a unos ha constituido apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas Lástimosamente, aunque no le guste estar acá Y a otros pastores ¿A dónde están los pastores? ¿A dónde están los pastores? Es una pena Y después tendremos un encuentro contigo, pastor Y le hablo al mundo de los pastores Porque el día de la sinvergüenza Está a punto de terminar Y de todos los falsos Cuatro minutos tengo Dice, oh señor, no puede ser un 10 minutos más Porque mira, todos son delito bíblico Bueno, no puedo Entonces, ya leíste todo Y doctores Y doctores, escuchen ¿Sabe quién fue el doctor? Y quién es Lucas, dice Pero yo escuché que Pablo dijo que yo soy doctor Y tiene razón Porque él sana cuando vos le ponen una ¿Verdad? Ora por tu hermano, ¿verdad? Y se sana Vos decían, ora por él Y después dice, se sanará Dice, ¿verdad? Y entonces es un proceso Que se va a cumplir Se sanará Pero tú tienes que orar En el nombre de Jesús Tú tienes que suplicar por un pecado Por un enfermo Y se sana Ya está Jesús es el sanador Pero en su nombre Todo en su nombre Sin él no podemos hacer nada Tengo tres minutos Mateo 22, 14 Yo tengo mucho para decir Muchas historias que son bíblicas Y puedo comprobar Pero lastimosamente Somos poco tiempo Y estamos en internet No hay que me lea no más Eso porque No quiero hablar yo Que hable de Dios Y después el pueblo va a discernir Yo creo Confío en el pueblo Que el Espíritu Santo No importa Porque a veces decimos una palabra Y no tomamos en cuenta Pero pasan los tiempos Y nos acordamos Y nos perturba Esa palabra Que dijo esa persona Yo pienso que Que el Espíritu Santo Va a edificar De acuerdo al tiempo Con su misericordia Sepan Que muchos son llamados Pero pocos son elegidos Bueno Eso yo voy a aclarar Todos vamos a llamar Para la salvación Sí Pero solo lo que Obedece en el mandamiento Se van a salvar Jesús dijo Quiere vida eterna Cumple los mandamientos Entonces pero Me refiero también A otro llamado Él No es porque quiso Él no eligió Esa profesión Él Él se siente seguro Por eso dice Yo soy Lo que soy Él se siente de eso Y eso nadie le puede quitar Porque él se sabe Quién es él Y yo sé quién soy ¿Me entiendes? Pero cuando tú no sabes Quién eres tú Estás jodido Mi hermano Ya En el nombre de Jesús Amén Bueno Así de esta manera Con el Dios De posición El hermano Le pedimos que se quede sentado Aquí a la hora Le toca al Padre Luis Toro Entonces poner Quién fundó la iglesia Y Después de continuación El resto Lo que se ha compartido Bien Queridos hermanos Hemos escuchado Exponer al hermano Y me gustó Como él comenzó No sé quién fundó Mi iglesia Mi congregación Y lo que no me gustó Ni me importa Eso es lo que no me gustó ¿Sabe por qué? Porque sí nos debe importar Porque yo tengo que tener una iglesia Que fundó Cristo Y todo lo que estamos aquí Nos importa ¿Cuál fue la iglesia que fundó Cristo? Sí Sí Entonces A nosotros sí nos importa Quién fundó la iglesia Y por eso yo quiero que ustedes noten Hablo bastante Y tiene mucho por hablar Pero no de la iglesia De la iglesia De la iglesia no tienen fundamento Quieren pruebas Ahí las tienen No tienen fundamento Por eso no les importa Hablar de la iglesia Por eso entonces Dice Que no es importante la iglesia Eso no es importante Que es algo así como Como hacer la voluntad de Dios Y ya Y listo Y habló De cumplir los mandamientos Me dio dolor Escucharlo Hablar De los profetas Unos son apóstoles Otros son profetas Otros son evangelistas Y otros son doctores Y usted pensaba Que eran doctores De medicina Sí, porque usted dijo Doctores Que están sanando No, se llama doctores A los maestros de la ley Se le decían doctores Y cuando habla de ahí Son los maestros Por eso la otra traducción No dice doctores Dice maestros Pero está confundiendo Una cosa con la otra La iglesia Yo le voy a mostrar La necesidad de la iglesia Que él dice Que no, no es necesario Que eso no importa Que la iglesia Que cumpla los mandamientos Y que ahí está Él se entró todo Según entendí yo Que la iglesia De él Es la iglesia De Cristo Porque cumple los mandamientos Los del exodo Y que cumpla los mandamientos Es la iglesia de Cristo Debo decirle Que esos mandamientos Quedaron atrás Con la venida de Cristo Por ejemplo No desear la mujer De su prójimo Eso quedó atrás Ahora es No desear la mujer De su prójimo Y no desear el hombre De su prójimo Antes era solamente la mujer Por eso ahora es No cometrás adulterio Ni la mujer Deseara al hombre Del ajeno Ni el hombre Eso ya quedó atrás Antes era solamente la mujer No desear la mujer De su prójimo Ni su burra Ni su vaca Ni su vida Porque la mujer Era un animal Está metido con las vacas Si quiere Le exodo Para que vea Veinte Diecisiete Donde usted ve Que se mete Con la vaca La mujer Con la gallina Con todo Eso ya quedó atrás Cuando viene Cristo Según dice Pablo En Galatas 3, 28, 29 Dice Ya no hay diferencia Entre hombre y mujer Ya no hay diferencia Eso era del antiguo Eso quedó superado No son esos mandamientos Exactamente Lo que tenemos que cumplir Porque eso llegó Hasta Cristo Según dice Y lo vamos a leer De la reina Valera O no sé si quiere Que de la ley De la católica De la católica De la católica De la católica Yo bailo El ritmo que toquen Vamos a leerlo De Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 3 En adelante Esos mandamientos Que Dios le dio A Moisés En las tablas En las tablas de piedra En el monte Sinaí Escrito por Dios Esos mandamientos Llegan hasta Cristo Ya para nosotros Hay otros mandamientos Los de Cristo Muy distinto Vamos a escuchar Evidentemente Sois una carta de Cristo Una carta de Cristo Carta de Cristo Escrita por Cristo No escrita Allá en el monte Sinaí Sino una carta Escrita por Cristo Siga Redactada Con nuestro ministerio Y escrita No con tinta Sino con el Espíritu De Dios Vivo No con tinta Siga Y no en tablas De piedra Y no En tablas De piedra ¿Cuáles son las tablas De piedra? Los diez mandamientos De monte Sinaí Eso quedó Con Cristo Atrás Ya nosotros No somos De esos Ya nosotros Somos Una carta Pero ya de Cristo Unos mandamientos De Cristo Vamos a escuchar Los mandatos De Cristo Lo que Él ordena Si Yo no lo interrumpí Yo no lo interrumpí Y le estoy Explicando Él está hablando De los mandamientos Y yo estoy Explicando De los mandamientos Que él habló Y le estoy Explicando Que esa no es La iglesia de Cristo Que cumple Los mandamientos De la antigua alianza A ver Entonces Siga para que vea Que eso no son los mandamientos Que él dice Porque él está engañando Diciendo que cumple Los mandamientos De la iglesia de Cristo Dale Siga Sino En tablas de carne En los corazones En los corazones Siga Esta es la confianza Que tenemos Ante Dios Gracias a Cristo Pues nosotros No podemos Atribuirnos Cosa alguna Como si fuera nuestra Ya que Nuestra capacidad Viene de Dios Él nos capacitó Para ser ministros De una nueva alianza Nueva alianza Somos ministros Yo soy sacerdote De Dios altísimo Ministro De la nueva alianza Dentro de una iglesia Hay una nueva alianza Distinta de aquello Él se queda con eso Que ese con eso Pero no es De la nueva Alianza Siga No de la letra Sino del espíritu No de la letra Que él se quiere quedar Nosotros del espíritu Siga Pues la letra mata Eso mata A ellos los mata Eso Más el espíritu Da vida Siga Pensemos Que si el ministerio De la muerte Ese ministerio De muerte La que él quiere Que nosotros Vayamos para allá De muerte Grabado con letras Sobre tablas De piedra Mandamientos No hay otro Los diez mandamientos Siga Resultó glorioso Hasta el punto De no poder Los israelitas Mirar el rostro De Moisés A causa Del resplandor Que emitía Resplandor glorioso En el antiguo tratamiento Cuando Moisés Bajó del monte Siga Siga Cuanto más glorioso Cuanto más glorioso No será el ministerio Del espíritu Ya no es Ahora el ministerio Del espíritu Siga Pues el ministerio De la condenación Fue glorioso El de la condenación De los diez mandamientos Fue glorioso Con mucha más razón Con mucha más razón Lo será el ministerio De la salvación Siga Pues en este aspecto Lo que era Glorioso Era Era Siga Ya no lo es Ya no lo es En comparación Con esta gloria Sobre eminente Sobre eminente La que nosotros tenemos De la nueva alianza Siga Y si aquello Que era pasajero Y si aquello era Pasajero Fue glorioso Fue glorioso Cuanto más glorioso Será lo permanente Esto es lo que yo le traigo a usted Lo permanente Siga Gracias a esta esperanza Podemos proceder Con toda franqueza Y no como Moisés Que se cubría El rostro Con un vuelo Para impedir Que los israelitas Vieran el fin De lo que era pasajero Era pasajero Siga Pero se embotaron Sus inteligencias Escucha otra vez Pero se embotaron Sus inteligencias Ese es el problema Que tienen ustedes Se les embota La inteligencia Siga En efecto Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y se comprueba Y se lo comprueba Con la Biblia Y hoy se cumple Hasta el día de hoy Permanece Ese mismo velo En la lectura Del Antiguo Testamento Les permanece Ese mismo velo Ustedes lo ven Siga Y no se levanta Pues solo en Cristo Desaparece No se levanta Porque solo en Cristo Desaparece Ahora Fíjense Él decía que no Que Cristo no tenía No tenía Ministro Nada Eso Eso no era así Que la Iglesia de Cristo No era Él no tenía Ninguna necesidad De que nosotros Ahora en el Nuevo Testamento Una relación Era directa con Cristo Que él no había dejado Ningún ministro Sin la Iglesia Eso no es verdad Porque todos somos Templo de Dios Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo Versículo 18 Vamos leer El 20 Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 20 Esa teoría Que él traía Se va para el suelo Que Cristo no tiene Ministros Que es mentira Que no necesita Que no quiso necesitar Él no quiso dejar Quiso Porque así le pareció Y saben que centro Él Que la verdadera religión O la verdadera iglesia Que cumple Pues si es la que cumple ¿Se acuerda Que fue lo que dijo La Virgen María? Que él la tomó Hagan lo que él Les diga ¿Se acuerda Que fue lo que él dijo No solo el que me diga Señor, Señor Sino el que Haga la voluntad De mi padre ¿Se acuerda Que él tomó La cita de Marco 334 Que me preguntó Donde dice Que haga la voluntad De mi padre Ese es mi hermano Y mi madre Pues vamos a ver ¿Cuál es la voluntad De Dios? ¿Cuál es? Vamos a verla Nos presentamos pues Como embajadores De Cristo Ahí está La voluntad De Dios Es que haya En la tierra Embajadores De Cristo Que representen A Cristo Hasta tal punto Oiga Como si Dios Mismo Les exhortara Por nuestra boca Cuando él Dice Que no necesitamos De eso Entonces No sé Que evangelio Leer Entonces No sé Que No sé Yo lo respeto A usted Lo mal La El video Está La gente Lo escuchó Yo le dije A usted Mil veces La gente Lo va a escuchar Y la gente Si usted No dijo Eso La gente Va a descubrir Que yo soy Un mentiroso Y punto Pero usted No se moleste Porque la gente Es capaz de ver Y si yo estoy Diciendo Mentiras La gente Va a descubrir Que el mentiroso Soy yo Pero si usted Si usted Lo dijo Y yo le estoy mostrando Que lo dijo Entonces la gente Va a decir Pues tan mentiroso Es que se molesta Que le digan La verdad En la cara Eso no puede ser Yo tengo que decir La verdad En la cara A usted Yo no puedo dejar Que usted diga Todo lo que le dé la gana Y que yo me quede Que ya no puedo Si salió Él dijo Que era una relación Directa con Cristo Que la Con Dios Que no necesitamos No necesitamos Para eso La iglesia Si soy yo Que soy templo Él lo dijo Pueden retrasar El video A la prueba Si estoy diciendo mentiras Compruebe Usted mismo Quien es mentiroso Dice Somos pues Embajadores de Cristo Y por nuestro medio Es como si Dios mismo Les hablara De modo que Dios Si nos habla Pero no como dice Él Repítalo Repítalo A ver como nos habla Dios Nos presentamos pues Como embajadores de Cristo Como si Dios mismo Les exhortara Por nuestra boca Entonces No es que vino El Espíritu Santo Como él dijo Que vino El Espíritu Santo Y le dijo Eso Así no es Dios nos habla Por medio De la boca De sus ministros Y él dice Que no Que él le habla Directamente Error 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 Eso no es verdad Y luego viene Capítulo 6 Versículo 1 A ver si es verdad Lo que él dice 6 1 6 1 Y ahí mismo Segunda Corintia Como cooperadores Suyos Otra vez Como cooperadores Suyos Dios tiene Cooperadores En la tierra Y como cooperadores Suyos Que somos Que somos Los exhortamos Les exhortamos Entonces Dios Habla por medio De sus ministros ¿Por qué vamos A quitar entonces Los ministros Dentro de la iglesia? ¿Por qué? Si Dios Lo dejó Y que haga La voluntad de Dios Pues la voluntad de Dios Es Esta Ponga cuidado ¿Se acuerda Que le hizo hincapié Que la iglesia De él Porque hace La voluntad de Dios Guarda El mandamiento de Dios Pues ustedes Van a ver Que dice La Biblia Sobre cuál es La voluntad de Dios ¿Cuál es el querer De Dios? Sobre la iglesia No solamente Sobre Sobre si matar Y robar Ya lo sabemos No solamente Si mentir O lo que sea Ya lo sabemos Sobre la iglesia ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque el tema De la iglesia ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sobre la iglesia A ver si es como Él lo dijo Que no necesitaba la iglesia O la voluntad de Dios Es que tengamos la iglesia Efesios capítulo 3 Versículo 1 En adelante Estén pendientes Porque a él Importa hacer La voluntad de Dios Y a nosotros también Y cuál es la voluntad de Dios El plan El proyecto de Dios Por eso yo Pablo El ministro El embajador de Cristo Que Dios habla Por medio de su boca Pablo El prisionero de Cristo Por ustedes Los no judíos Seguramente Han sabido De las gracias Que Dios me concedió Para bien de ustedes Todos conocemos a Pablo Y sabemos que un don De Dios para todos Nosotros siga Por una revelación Por una revelación Él se le reveló A Pablo A él no A Pablo Sí, por eso le creemos Se le reveló A Pablo Se le dio a conocer Su proyecto Ahí está La voluntad de Dios Su proyecto Aquí está El proyecto de Dios Él puede escribir Otro evangelio Según Víctor Pero ese no es El proyecto de Dios Yo le estoy mostrando Con pelos en la mano De Gato Blanco Se me pone El proyecto De Dios Vean el proyecto Que él lo tiró Para el sol Y lo pisoteó Que la iglesia No importa Que no es Lo importante La iglesia Que usted puede estar Donde le venga En gana No, ese no es El proyecto Él habló Que la iglesia de Dios Es la que cumple Esta es la voluntad de Dios Esta es la voluntad de Dios Otra vez El proyecto Por una revelación Se me dio a conocer Su proyecto Nadie me puede decir Que no es el proyecto de Dios Distinto al de él Dale Por una revelación Se me dio a conocer Su proyecto misterioso Tal como acabo de exponérselo En pocas palabras Ahí viene Siga Según esto Pueden apreciar El conocimiento Según esto Pueden apreciar El conocimiento Que tengo Que tengo Del misterio De Cristo El misterio de Cristo Dale ¿Cuál es? Este misterio No se dio a conocer A los hombres En tiempos pasados En el antiguo tratamiento Eso no se dio a conocer Siga Pero ahora Ahora Acaba de ser revelado Ay, nos interesa Acaba de ser revelado Pero usted Con el respeto Que merece Todavía no se ha enterado Debe enterarse Si cree en la palabra de Dios Si eres cristiano Si quieres hacer La voluntad de Dios Estoy leyendo en la Biblia Acaba de ser revelado Y para él Hoy le acaba de ser revelado ¿Cuál es? Mediante los dones Espirituales De los santos Apóstoles Y profetas Los verdaderos Apóstoles Y profetas No de los falsos Diga Que en Cristo Jesús Que en Cristo Jesús Oiga Que en Cristo Jesús Los pueblos Paganos Los pueblos Paganos Son herederos Son herederos Como los judíos También En Cristo Jesús Con su muerte Siga Forman Un mismo cuerpo Formando Un Mismo Cuerpo Y detenganse ahí Para ver que dice Pablo Que es el cuerpo de Cristo Ahí mismo En Efesio 1, 22 Dice Que es el cuerpo de Cristo Formando Un solo cuerpo Y este es el misterio Escondido Que no lo habían revelado Efesio 1, 22 ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el cuerpo? De Cristo Dios colocó Todo bajo sus pies Y lo constituyó Cabeza de la iglesia Ella es su cuerpo ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia La cual dice él Que no es importante Pero para nosotros Sí A él no le interesa A quien fundó la iglesia A nosotros sí Porque ese es un plan Que había proyectado Dios desde el principio Y no se había revelado Ahora se nos reveló Ahora sí Tenemos la iglesia Es el cuerpo de Cristo Y se nos reveló Siga donde iba Donde iba El plan El plan El plan que se había proyectado El 8 El 8 Versículo 8 Capítulo 3 Capítulo 3 3 8 de Efesios A mí El menor de todos los creyentes A él se le reveló Ese plan Se le reveló Lea lo desde el 7 De la que he llegado a ser servidor Sin mérito Es el 6 Que en Cristo Jesús Los pueblos paganos son herederos Forman un mismo cuerpo Y comparten la promesa Cuando se forma un cuerpo La iglesia Ahí Se adquiere la promesa El reino de los cielos Siga Esta es la buena nueva Esta es la buena nueva No se ha enterado todavía el hombre Esta es la buena nueva Y los católicos Debemos predicarla Él se quedó con la antigua alianza Pero esta es la buena nueva Siga De la que he llegado a ser servidor Y yo también soy servidor De esa buena nueva Sin mérito alguno mío No lo merezco Pero Dios me lo dio Siga Pues Dios Actuando en mí Con poder Me concedió Esta gracia A mí también Siga A mí El menor De todos los creyentes Se me concedió Esta gracia De anunciar De anunciar De anunciar A los pueblos paganos A los pueblos paganos Incluyendo los evangélicos La incalculable riqueza de Cristo La incalculable riqueza de Cristo Pare en la oreja La incalculable riqueza de Cristo Y vamos a ver Dónde está Esa riqueza de Cristo Si es verdad Que esa riqueza de Cristo Está fuera de la iglesia Que esa riqueza de Cristo Es cualquier persona Vamos a ver Dale Y de esclarecer En qué forma Se va realizando El proyecto Vamos a esclarecerlo Para que no quede duda Para que el mundo lo sepa Otra vez Para esclarecer Y de esclarecer En qué forma Se va realizando El proyecto La voluntad de Dios El proyecto La voluntad El querer El pensar de Dios El sentir de Dios Se va realizando El proyecto De nuevo Se va realizando El proyecto Secreto Escondido Desde siempre Todavía Está escondido Para ello Desde siempre En Dios En Dios Y escúchenlo Aquí viene Aquí viene Pongan la lupa Y haganle Zoom Escúchenlo Creador Del universo Ahí viene En adelante En adelante Esa es la voluntad De Dios Que la escuche El mundo entero Ese es el proyecto De Dios Esa es la buena nueva Que tenemos que predicar Que ellos no lo saben Que deben saberlo Otra vez En adelante En adelante Los poderes Y autoridades Del mundo De arriba Podrán descubrir Mirando A la iglesia Mirando A la iglesia Y él dice Que la iglesia No es importante Que lo importante Es cumplir Los 10 mandamientos De la ley De Moisés Error 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 Ese plan Era en el antiguo No había sido revelado Para los protestantes Pero en el momento Que lo sepan Los protestantes Del mundo entero Que el plan De Dios Es Que todos Hasta los poderes De arriba Podrán descubrir Mirando A la iglesia ¿Qué es lo que van a descubrir Mirando a la iglesia? La multiforme Sabiduría De Dios ¿Y qué se pierde Cuando no están En la iglesia De Cristo? Se pierde Las muchas formas De la sabiduría De Dios No es un juego No es un juego Es algo serio Lo que usted Se está perdiendo Que me crea Pregúnteme Si me importa Yo sacerdote De Dios Altísimo He de demostrarle Con la Biblia Lo que dice Dios El querer de Dios Porque usted Tiene un buen corazón Y usted Por eso Le dio oportunidad De hablar Porque usted Tiene un buen corazón Y usted Busca la verdad Y usted Busca Dios Solamente Que lo engañaron Y no es culpa Suya Es que nadie Se lo ha predicado Y escuche Esta es la voluntad De Dios Que todos Conozcan La mucha Forma De la sabiduría De Dios Y el versículo 20 Y 21 Esa voluntad De Dios Va más allá No solamente Que la gente Conozca La mucha Forma De la sabiduría De Dios Ese plan De Dios Es que le den La gloria A Él Levanten la mano A los que quieran Darle la gloria A Dios ¿Usted quiere Darle la gloria A Dios Escúchenlo ¿Dónde se le da La gloria A Dios ¿Cómo se le da La gloria A Dios A ver A Dios Cuya fuerza Actúa En nosotros Y que puede Realizar Mucho más De lo que pedimos O imaginamos Víctor Oiga A Dios ¿A dónde se le da La gloria? Dale A Él La gloria En la iglesia Ahí está su error Víctor Si lo quiere Ver Véalo Otra vez A Él A Él La gloria En la iglesia Víctor A Dios Se le da La gloria En la iglesia Yo le respeto Su opinión Lo dejo Hablar Y de verdad Pero no No le creo Porque A mí me dice La biblia Que a Dios Se le da La gloria En la iglesia Y usted me dice Que fuera De la iglesia Se le puede La gloria A Dios Pero ahí dice Fuera de la iglesia No dice En la iglesia Siga Y en Cristo Jesús Usted hace creer Que solamente En Cristo En Jesús Y la biblia Dice que en los dos La iglesia En su cuerpo Cristo En la cabeza Los dos Son uno A Dios Le da la gloria Y vamos a ver Hasta cuándo Víctor Hasta cuándo Por todas las generaciones Y todos los tiempos Amén Víctor Esto significa Que a Dios Debemos darle la gloria Guste o no le guste En la iglesia Por todas las generaciones Y todos los tiempos Y termina diciendo Amén Y ese amén Significa que usted puede pensar Distinto Pero el hecho De que usted piense distinto No va a cambiar El plan de Dios El proyecto Que Dios tenía Desde antiguo Que no haya sido revelado Que se le reveló A Pablo Ese proyecto Víctor No va a cambiar Por el hecho De que usted no lo acepte Sigue Y eso está el final Y luego Cuando usted agarró ¿Se acuerda Que usted agarró Efesios capítulo 4 Versículo 1 En adelante Y Y agarró el once Donde habla De los pastores Donde habla De los De los Profetas De los apóstoles ¿Se acuerda? Entonces Lo voy a mostrar Lo estoy mostrando aquí Entonces Para que usted vea Que dentro de esa iglesia ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos Escuchen la sabiduría de Dios Por medio de la Iglesia ¿Cuál es el plan de Dios? Que a Dios Se le dé la gloria en la Porque ella es su Cuerpo Y esa gloria A Dios en la iglesia En Cristo Es por toda la generación Y todos los Tiempo Ahí termina Y comienza el capítulo 4 Versículo 1 Como tenemos Un solo cuerpo Que en la iglesia Y como a Dios Se le da la gloria En la iglesia No es permitido Salirse de la iglesia Del cuerpo de Cristo Y Pablo Entonces va a decir Por eso Porque ese es el plan de Dios Que ahora se me ha revelado Pablo dice Para mantener ese plan de Dios Es necesario la unidad Y ponga cuidado Como habla Pablo De la unidad Dale Os exhorto pues Yo prisionero por el Señor A que viváis De una manera Digna de la llamada Que habéis recibido Con toda humildad Mansedumbre Y paciencia Soportando Los unos a otros Por amor Soportando Siga Poniendo empeño Aquí está Ponga Ponga Lo que Pablo quiere Para que se cumpla El plan de Dios Poniendo empeño En conservar la unidad Ahí está Para mantener La gloria a Dios En la iglesia Para que se cumpla El plan El proyecto de Dios Es necesario Poner empeño Por mantenerla Y en que consiste La unidad Que nos reunamos Para comer Un almuerzo En que consiste La unidad Que nos reunamos Para tomar licor Vamos a ver En que consiste La unidad Siga En conservar La unidad Del espíritu Mediante El vínculo De la paz Pues uno solo Es el cuerpo ¿A cuántos cuerpos? Recuerda En Efesio capítulo Uno Versículo Veintidós ¿Qué es el cuerpo? La iglesia Cuántos cuerpos O sea Cuántas iglesias Debe tener Según el plan El proyecto Realizado por Dios Para que se dé a conocer La mucha forma De la sabiduría De Dios Para que el mundo Le dé la gloria A Dios Por todos los siglos Y todos los tiempos Hay que guardar la unidad En una sola Iglesia Y cuando una persona Se sale de esa iglesia Entonces pasa a ser una secta Un sector Que se salió De ahí Pasa a ser una secta Ya no es una iglesia Es una secta Porque se salió Del plan que Dios tenía Ya sigue hablando de Dios Ya sigue hablando de la escritura Ya sigue hablando de Cristo Pero de forma sectaria Un sector distinto A lo que dejó Cristo Y este es el plan Un solo cuerpo Una sola iglesia Siga Y uno solo El espíritu Un solo Espíritu De modo que no podemos tener Dos espíritus Que a mí A él El Espíritu Santo Le dice una cosa Y a mí me dice otra No señor Tiene que ser un solo espíritu Siga Como una Es la esperanza Que habéis Sido llamados La secta Tiene otra esperanza Distinta Siga Hay un solo señor Un solo señor Una sola fe Una sola fe Dios no está de acuerdo Que tengamos mucha fe Un solo autismo Una sola fe Y cuál es el problema De la secta Que cada uno Va enseñando Para que la gente Crea Y tenga una fe Distinta A la de Cristo Y dice la Biblia La unidad Que debe mantener Una iglesia Pero por qué pone Primero la iglesia Porque si usted no sabe Cual es la iglesia de Cristo Ya comenzó mal Pero si usted sabe Cual es la iglesia de Cristo Ya sabe que las otras Son falsas Para mantener Tener la unidad Es necesario saber Cual es la iglesia de Cristo Por eso a él no le interesa Cual es la iglesia de Cristo Porque no le importa La verdad No le importa la unidad A él lo que le importa Es que su iglesia Es la que cumple Los mandamientos Del exodo Y más nada A nosotros no importa Cual es la iglesia de Cristo Porque no le interesa Porque no le interesa Porque no le interesa A Dios Una sola fe Siga Un solo bautismo Un solo bautismo Un solo Dios Y padre de todos Y escucha entonces El versículo 11 En esa iglesia Donde está el plan de Dios ¿Qué hay en esa iglesia? ¿Qué hay en esa iglesia? No fuera de la iglesia Porque es en la iglesia Donde le damos la gloria a Dios Por toda la generación Y todos los tiempos Y en la iglesia Un solo cuerpo Un solo espíritu Una sola fe Una sola esperanza Para que eso se mantenga Que ha dejado Cristo En su iglesia Dale El mismo dispuso El mismo El plan de Dios El proyecto de Dios Dispuso En la iglesia No fuera de la iglesia Como él dice En la iglesia Que unos fueran apóstoles Que unos fueran apóstoles No fuera de la iglesia Como él tomó esa cita Haciendo la creer Que era fuera de la iglesia Y porque él es evangelista No, no, no Dentro de la iglesia Dios mismo constituyó A unos apóstoles De modo que cuando él fuera de la iglesia Se llama Falsos Apóstoles De aquellos Que el Apocalipsis capítulo 2 Versículo 2 Lo dice Que hay apóstoles Pero que son Falsos Vamos a verlo Apocalipsis 2 Dos Conozco tus obras Tus dificultades Y tu perseverancia Sé que no puedes tolerar A los malos Y que pusiste a prueba A los que se llaman A sí mismos Apóstoles Otra vez Lo último Pusiste a prueba A los que se llaman A sí mismos Apóstoles Y los hallaste Mentirosos El que diga que es apóstol O que diga que es evangelista O que diga que es profeta Pero fuera de la iglesia de Cristo Donde se le da la gloria a Dios Ese es un falso Si es evangelista Si es evangelista El único problema Que es falso Más nada Si son profetas El único problema El único problema El único problema Si son apóstoles Pero son falsos Ese es el problema Que tenemos Y la gente no sabe Entonces la gente dice Aquel que venga con la Biblia Y se llame apóstol O evangelista O profeta O pastor Ese viene de Cristo No Para que venga de Cristo Tiene que estar en la iglesia de Cristo Donde se le da la gloria a Dios Donde está la plenitud de Dios Y donde está el plan Que Dios tenía Oculto Pero entonces No acepta en la iglesia Pero si agarra lo que hay en la iglesia Como en la iglesia hay apóstoles Me voy a poner el título de apóstol Como en la iglesia hay pastores Me voy a poner el título de pastor Como en la iglesia hay evangelista Me voy a poner el título de evangelista Agarra lo que a ellos les viene en gana Pero la Biblia dice que no En la iglesia de Cristo Hay verdaderos apóstoles ¿Qué más hay? Ay perdón Los hallaste mentirosos No, eso es el trabajo que estoy haciendo Y no es pelear Es que la Biblia me pide a mí Que los ponga a prueba Públicamente Y ustedes lo vieron Para que se den cuenta Que son apóstoles Pero falsos Y eso Dios me dice Que eso es correcto Que tengo que hacerlo Ahora, pase a Efesio capítulo Capítulo 4, versículo 11 El mismo dispuso que unos fueran apóstoles Apóstoles Otros profetas Profetas aquí Para que se den cuenta El mismo Cristo que dispuso que hubiese profetas Dentro de la iglesia Dice Que los profetas que no están dentro de la iglesia Que no hacen la voluntad de Dios Que no cumplen el proyecto Que Dios tenía desde antiguo Y lo expresó Para ser falso profeta Él le dio a Mateo 7, 21 Yo se lo leo desde el 15 Para que se den cuenta De quien está hablando Que no está hablando de cualquiera Está hablando De esos que se llaman profetas Pero que están fuera de la iglesia Que no hacen la voluntad de Dios El proyecto que Dios tenía Que todos los pueblos formaron un solo cuerpo Una sola iglesia Unidos en la fe Unidos en la esperanza Un solo bautismo Un solo Señor Un solo Dios Donde Dios mismo colocó apóstoles Profetas, evangelistas, maestros Cuando ellos se nombran ellos mismos Profetas Oiga lo que dice Jesús Cuídense Cuídense Repítalo Cuídense 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 Por tercera vez Cuídense Y los católicos no se están cuidando Cuídense De quien vamos a ver si dice De los malandros De los drogadictos De los asesinos De ellos también tenemos que cuidarnos Pero espiritualmente De quien tenemos que cuidarnos Cuídense De los falsos profetas Ah Si hay profetas falsos Los que no son de la iglesia De Cristo Los que tenían el plan de Dios Los que Dios dejó Cuídense Porque ellos cuando ven que hay profetas Dentro de la iglesia Ellos van a querer hacer lo mismo Van a aclarar el título de profeta Se lo van a colocar en la camisa Profeta Apóstol Evangelista Pero déjame a ver si viene de la iglesia de Cristo Eso a mí no me importa No señor Así no es Bien Cuídense De los falsos profetas Dale otra vez De nuevo Cuídense De los falsos profetas Se presentan ante ustedes Con piel de oveja Ustedes vieron ayer A estos dos Dos profetas Que vinieron ayer Con piel de oveja Que hermosura Que belleza Pero cuando yo Le mostré Que la iglesia de Cristo Es la iglesia católica Siga Pero por dentro Son lobos Feroces No lo vieron ayer ¿No lo vieron ustedes ayer? Le salió el lobo Feroz Porque yo lo descubrí Porque no me dejé engañar Se le salió el lobo Estaban con piel de oveja Pero el mundo Pero el mundo vio con claridad Que se le salió el lobo Que había por dentro Porque son falsos Y dije Jesús Cuídense ¿Y por qué lo hago públicamente? Porque los católicos No saben que hay lobos Que son falsos Profetas Y no se cuidan Para que lo vean Para que lo oigan Para que lo detecten Por eso lo hago en público Y salieron al descubierto Y se fueron Y se fueron Y se fueron Y ah Pero dicen que son profetas ¿Por qué dicen que son profetas? Entonces el 21 ¿Por qué dicen que son profetas? El Señor Apóstol o Evangelista Oigan No gastará con decirme Señor, Señor Para entrar en el reino de los cielos Soy profeta Porque digo Señor, Señor Que Dios te salva Aleluya, Gloria al Señor No importa la iglesia No hay que hacer lo que dice Que hay que tener iglesia No, siga Para entrar en el reino de los cielos Y ya estamos en el reino de los cielos Porque creo en Cristo Soy profeta Soy evangelista Soy apóstol Siga Más bien Entrará el que hace la voluntad De mi padre Aquí está Ya Pablo explicó La voluntad El proyecto Escondido Pero ahora revelado A los apóstoles En el Nuevo Testamento El Evangelio Que nosotros debemos creer Porque no lo creen Más bien Entrará El que haga la voluntad De Dios No dice que cumpla Los diez mandamientos Del éxodo No La voluntad De Dios Que Pablo expresó Clara Sobre la iglesia Siga Aquel día Muchos me dirán Muchos me dirán Señor Señor Hemos hablado En tu nombre Pero no pertenecían A la iglesia de Cristo Siga Y en tu nombre Hemos expulsado Demonios Pero no pertenecían A la iglesia de Cristo Al proyecto Que Dios tenía Siga Y realizado Muchos milagros Pero no pertenecían Al proyecto Que Dios había hecho No rechazaron La iglesia Donde se le da La gloria a Dios Donde está la sabiduría De Dios Donde está la plenitud De Dios La rechazaron Entonces Que dice Jesús Entonces Yo les diré Claramente Nunca Les conocí Nunca los conocí Como si fue Evangelista Si fue apóstol Nunca los conocí Aléjense de mí Ustedes Que hacen El mal Y él piensa Que lo está haciendo Bien Ese es el problema Víctor Que usted se va Encontrar con Dios El día que se muera Por eso De corazón Porque le amo Debo decirle Que analice Lo que he dicho El video va a estar Usted mismo va a mirar Las palabras Que usted dijo antes Las palabras Que yo dije Y usted Nevoca Lo había dicho Usted me va a ver Va a mirar La cita Que yo le doy Y Si quiere Lo escucha Si no Cuanto me queda Me quedan dos minutos Termino con esto Víctor Para usted Hebreos Capítulo 3 Versículo 7 Todo se lo he dirigido A ellos Esto se lo dirijo A usted Y sabe ¿Y sabe por qué Se lo dirijo a usted? Porque le admiro Porque le aprecio Porque veo Que A pesar de que Ayer salió Así con furia Vi que había Amor en usted Porque vi que había Un corazón Bueno Y vi que Deseaba hacer las cosas bien Y eso Lo impulsó Y esto Lo que necesitamos Mire lo que dice Hebreos capítulo 3 Versículo 7 Víctor Para ti De corazón Para que Justificados Por su gracia Hebreos capítulo 3 Versículo 7 Escuchemos Lo que dice El Espíritu Santo En esto Quiero decir A usted Especialmente Víctor A mí no me habló El Espíritu Santo Como a usted Directamente A mí me habla Así Otra vez Escuchemos Lo que dice El Espíritu Santo A ver Que dice El Espíritu Santo Ojalá Escuchen Hoy La voz del Señor Ojalá Víctor Usted Escuche La voz del Señor Está bien No quiere Porque yo soy Sacerdote No me crea Lo que yo le dije Pero agarre La Biblia Y estudie La voz del Señor No endurezcan Su corazón Víctor El peligro Hebreos 3 7 El peligro Víctor Es que usted Porque yo soy Sacerdote Y no soy De su iglesia Ponga duro Su corazón Y eso no es correcto A pesar de que yo Sea sacerdote Y no soy De su iglesia Pero no se cierre La palabra Del Señor Que has escuchado Siga ¿Cómo ocurrió En el día amargo El día de la tentación En el desierto Allá Ellos Ustedes ya lo saben Ellos lo hicieron Ellos No escucharon La voz del Señor Y fueron castigados De esta manera Ya se me compró el tiempo 30 segundos Ánimo Lo amo Y ojalá Que Dios Si me permite Hacer una pequeña oración A usted Lo hago Si no me permite No lo hago Me permite Hacer una oración Por usted Un momentico No No me permite Ok Está bien No hay problema Se le respeta Se le respeta Pero Si fuera verdad Que es el mismo Dios Él lo aceptaría Entonces Que el mundo entero Sepa que no es el mismo Dios Como ellos dicen Porque si yo le voy a pedir a Dios Por él Y no quiere Entonces No le diga La gente Es el mismo Dios Es el mismo Dios Es el mismo Dios Es el mismo Dios Porque si fuera lo mismo Y por qué ellos Si vienen Y le dicen Venga Que voy a orar por ti Y ustedes Facilitó Oren por mí Porque no se Dejan de orar Veanlo Veanlo No lo voy a maldecir Lo voy a bendecir Y no quiere Se le respeta Pero ustedes Si fueran católicos Y yo fuera Pastor Ahí sí Bajan la cabeza Y que le pongan La mano Y le hagan todo Porque no lo hacen ellos Bien Hemos terminado Ahora sí Víctor Usted elige el tema Que usted quiera Elige el tema Que usted quiera Y Hablamos Dime Dime Que sea el que escoja El tema A ver Escuchen lo que dice Lo que dice Víctor Vamos a ponerlo de acuerdo Si ya acabo el tiempo Ya acabo el tiempo Vamos a ponerlo de acuerdo Víctor quiere Responderme A algo que yo dije Yo lo acepto Víctor Pero si usted me permite Que yo le responda a usted Usted me va Entonces Hablamos un diálogo Usted habla Y yo lo escucho Yo hablo Y yo lo escucho Y yo lo escucho Y usted me deja hablar a mí O usted quiere tocar un tema Porque podemos hacerlo así Podemos cambiar la modalidad Usted habla Por ejemplo No me gustó esto 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 Y yo lo escucho Cuando usted termine de hablar Yo le digo No me gustó esto 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 Y usted me escucha Y vuelvo Y entabamos un diálogo Ahí está Pero hay que dejar Que termine la idea Yo tengo que dejar Que termine la idea Me habla una idea Una idea Por ejemplo Si usted me dice Me va a hablar de algo Que no le gustó Me dice No me gustó esto Por esto Y yo permito Que termine la idea Usted termine la idea Pero no se me vaya Para otro tema Si no Me termine la idea Y cuando me toque a mí hablar Arbitros Cuando me toque a mí hablar Usted no me interrumpa Hasta que yo no termine la idea Sin salirme de ese tema Si no La misma idea Pero Que quede clara la idea No, no, no Así no más Observen no más Observen no más Es recién acá Nuestro hermano Mayor Estuvo diciendo Sobre la iglesia Sobre la voluntad de Dios Escuchen bien Luis Escuchen bien Mi hermano Esto que tú dijiste Esto que tú Enaltaste Enaltaste Y glorificaste Y honraste En la escritura De Pablo Pero te atreviste A anular El Evangelio de Cristo Esto es gravísimo Luis Escuchen gente Ustedes no están ciego Hoy Yo declaro Que hay entendimiento Y sabiduría En cada uno Aquí presente Y lo que están viendo Él glorificó recién A la iglesia Él glorificó recién A lo que dijo Pablo Pero no está glorificando A verdadero Quien se merece La gloria Y la honra Que es nuestro Señor Jesucristo En verdad En verdad En verdad Los digo Que el que cree Tiene vida eterna No Jesús dice No Jesús dice Es que Galatas 5 4 6 Bueno Ayúdenme Luis Ya que usted es No 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 Tranquilo Tranquilo Se merece ¿Sabe por qué? Porque yo trabajo Gente Para ganarme El pan de cada día ¿Me entienden? Pero Su profesión Es esto ¿Sí o no? Él tiene tiempo Para esto Él tiene de sobra Para escudriñar Leer Y rendir Él es un estudiante Ya Recibido En cambio Jehová dice Dios dice Que yo vengo A buscar A esa persona Que trabaja A lo que No tiene tiempo Y yo no tengo La culpa Que vino En pos de mí Acá está la respuesta Para Luis Él Le vuelvo a repetir Gente Él glorificó Que de esto Grabado Se quedó grabado Honro A la iglesia Con su predica Con su predica Porque él Le predicó Pero A su manera No a la manera Escrita Escucha bien Ahora voy a responderle Jesús le va a responder No yo Lo que está escrito Yo no voy a decir Nada No voy a decir Significa Esto ni esto Ni esto Yo me callo Porque el que va a predicar Es Cristo Y yo le doy la razón A la palabra de Dios Yo no quiero opinar Y es para él Y para todo usted Que evangelio Que evangelio Hermano Quiere que se te lea Uno de los principales Le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer Para tener en herencia Vida eterna? Le dijo Jesús ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno Sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No cometas adulterio No mates No robes No levantes falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Él respondió Todo eso Lo he guardado Desde mi juventud Al oírlo Jesús le dijo Aún te falta una cosa Vende todo Cuanto tienes Y repártelo Entre los pobres Y tendrás un tesoro En los cielos Luego ven y sígueme Al oír esto Se puso muy triste Porque era muy rico Esa respuesta Es para él Jesús le dice Nuestro sacerdote Quiere vida eterna ¿Verdad? Y Jesús Justamente era un hombre De Israel Que cumplía los mandamientos Ahí dice Entonces se aproxima Y le dice Jesús ¿Qué debo hacer Para tener vida eterna? Y le respondió Jesús No, eso después Ven ¿Qué debo hacer Para tener vida eterna? Bueno Dijo entonces Pedro Ya lo ves Nosotros hemos dejado Todas Ya sabes Los mandamientos No cometas No cometas No cometas No robes No levantes Aquí está Un joven Se le acerca a Jesús Y le dice ¿Qué tengo que hacer Para tener vida eterna? Eso es lo que usted quiere Víctor Se lo voy a explicar Antes de venir Cristo Existe el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento Muere Según dice Romanos Capítulo 7 Versículo 1 Con la muerte de Cristo Muere el Antiguo Testamento En Romanos Capítulo 7 Si no lo dice La Biblia Está bien Pero yo lo voy a leer Que no lo acepte No lo acepte Es un problema Pero Romanos Capítulo 7 Versículo 1 Dice Que el Antiguo Testamento Muere con la muerte de Cristo Y comienza el nuevo Con la resurrección de Cristo Dale Les hablaré hermanos Como agente instruida en la ley Agente instruida Esto es para la gente instruida Dale Ustedes saben que la ley Tiene autoridad Sobre las personas Solamente Mientras viven Mientras viven Siga La mujer casada Por ejemplo Aquí viene el ejemplo La mujer casada Por ejemplo Está ligada por ley A su marido Mientras este vive Mientras este vive En cuanto muere El marido En cuanto muere El marido Muerte Ya no tiene obligaciones Hacia él Ya se acabó Ya la ley Muere No hay ningún problema Se puede casar con otro Mientras este vivía Cometía un adulterio Entregándose a otro Pero muerto El esposo Queda libre De sus deberes Queda libre De sus deberes Cuando muere El esposo Siga Y si se entrega A otro hombre No será adulterio No será adulterio Siga Lo mismo pasa Con ustedes Hermanos Ahí está Lo mismo pasa Con ustedes Hermanos Siga Pues han muerto A la ley En la persona De Cristo Cuando Cristo muere Muere la ley Muere el antiguo Détramiento Siga Y han pasado A pertenecer A otro A otro Otra nueva alianza Un nuevo pacto Por eso cuando Jesús Le dice al joven Enrico Estamos hablando Del antiguo Testamento De la ley Del antiguo Testamento Y le está diciendo A un judío Que decía la Biblia Para un judío Para salvarse Un judío Que tenía que hacer Cumplir los mandamientos Ahora cuando viene Cristo El cambia Mateo capítulo 5 Versículo 20 Él dice Se les dijo Pero él va a decir algo Si la ley De ustedes No es más perfecta Más perfecta La del antiguo Testamento No era perfecta Más perfecta Que la de los escribas No entrarán En el reino De los cielos Escúchelo Mateo 5 20 Porque Hostigo Si vuestra Justicia No es mayor Que la de los escribas Y fariseos Esa era la ley De los escribas Y fariseos Cumplir los mandamientos En el exodo No entraréis En el reino De los cielos Si no es mayor No entraréis En el reino De los cielos Porque en el antiguo Testamento Se decía Que para entrar Al cielo De cumplir los mandamientos Todo el antiguo Testamento Lo decía ¿Quién cumplió Los mandamientos? Nadie ¿Quién entró En el reino De los cielos? Nadie Porque nadie Cumplió Los mandamientos Por eso viene Cristo Y Él los cumple Y por eso Cuando está En la cruz Que dice Todo está Cumplido Ah Porque lo cumplió Ahora viene Cristo Y Él viene A cambiar Lo que era Del antiguo Algunas cosas La retoma Y la que Él retoma Nosotros La que Él no retoma No la retomamos Siga leyendo Para que vea Habéis oído Que se dijo A los antepasados A los antepasados Mandamientos No matarás Eso era un mandamiento De la ley de Dios Ahora Él viene A darnos Una nueva ley Un nuevo mandamiento Dale Pues el que mate Será reo Ante el tribunal Siga Pues yo os digo Pues yo os digo Nuevo mandamiento Ya Él Y usted puede seguir leyendo Porque vea que Él da Nuevo mandamiento Por eso Juan capítulo 14 Versículo 15 Dice Si me amáis Guardaréis Mis Mandamientos Juan 14 16 Si ustedes me aman Guardarán Mis mandamientos Mis mandamientos Porque ya Jesús En la nueva alianza En el nuevo pacto Nos deja Unos nuevos Mandamientos Por eso es distinta La cosa De modo que cuando yo le digo Eso ahora Que para ganar la vida eterna Tenemos que hacerle caso a Cristo Cumplir los mandamientos Se acuerda que en Lucas capítulo 9 Versículo 28 Cuando la transfiguración Apareció Moisés Los profetas Los profetas Que digo Moisés Este el otro Elías Los profetas Moisés La ley Y que dice la voz Este es mi hijo amado A él deben escuchar Que dice Hebreo capítulo 1 Versículo 1 En el antiguo testamento Se le habló A los antiguos padres Por boca de los profetas Pero ustedes Se le ha hablado Por medio del hijo Entonces Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al padre Si no es por mí Para tener vida eterna Como dice Juan capítulo 5 Versículo 53 Que coma mi cuerpo Y beba mi sangre Tendrá Vida eterna Y yo lo resultaré En el último día Mi carne La verdadera comida Mi sangre La verdadera vida Entonces No viene a decir Cómo tener vida eterna Y él dice Que yo no le doy la gloria a Dios Que yo no glorifique a Cristo Que yo glorifique a Dios Que yo no glorifique a Cristo Pues la Biblia dice Que a Dios Se le da la gloria En la iglesia Y si yo estoy en la iglesia de Cristo Y predicando el evangelio de Cristo Estoy andando en la gloria a Dios Aunque él diga que no Bien Vamos a escoger un tema Que la gente quiere Nos acaban de mandar A la gente que quiera escoger un tema Y que hablemos de un tema Necesitamos escoger un tema Que usted quiera hablar Sobre Un receso No No receso No receso No receso No Vamos Ahorita ¿Qué hora es? Ah No A las cuatro Este y cuarto Paramos Para la misa O cuatro y ve Listo Estamos en el receso Y Y entonces Vamos Me avisa Cuando sea A las cuatro y cuarto Para parar Para prepararnos Para la misa Venga Sobre las imágenes O la Que era Tía Estela Sobre la apostasía Idolatría Bueno Si quiere que hablemos de la idolatría Entonces Apostasía ¿Usted quiere que hablemos de la idolatría? ¿Usted quiere que hablemos de la idolatría? Vamos a ponerle de acuerdo Vamos a pedirle al público Que quede que hablemos ¿Usted quiere hablar de qué? Sí Dime de qué quiere hablar Mira Mira Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a poner algo El hermano ha venido Con un punto Que no se le va a poner ese rato Que es de las imágenes De la idolatría Dejemos Él lo va a decir No se alargue mucho Lo sintetiza En lo que usted Habla poco Y luego Yo le voy a tratar de explicar Pero trate 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 Que lo que usted va a decir Este O sea Este fundamento en la Biblia Para que Podamos tener ese diálogo Maravilloso Oye Vamos a escucharlo Porque él Ese rato quería hablarnos De la Imágenes de la Virgen Y no pudo hacerlo Porque estaba hablando Del tema de la Iglesia Creo que es Creo justo Que lo dejemos expresar Que él hable Y nosotros lo escuchamos Bueno Este Hacer Rato ya tocamos Y se cortó Y bueno Ahora vamos a empezar Ahí en el éxodo 20 Pero para que tenga sentido Este éxodo 20 Usted conoce No sé qué es lo que dice Jesús nos vino A abolir la ley ¿Qué capítulo está? Esto va Es importante Porque tiene sentido A lo que vamos a ir No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Escuchen, escuchen bien, yo no quiero inventar o decir lo que yo pienso, sino lo que dice Dios, escuchen pueblo, repita por favor, hermano. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Continúe, por favor. No he venido, no para deshacer, sino para atraer lo definitivo. Escuchen. Él dice, él dijo, recién dijo, que al morir, Cristo murió en el mandamiento, y acá Cristo dice otra cosa. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Escuchen, yo miento, o Jesús miente, ¿quién está loco? Yo soy loco, o Jesús. No ser loco. Yo soy loco. Galatas cinco, cuatro, seis. con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos ustedes ahora son hijos y como son hijos Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio hijo que clama al padre, Abba, o sea, Padre Bueno, eso es, acá Luis, te juiste a mí Todos cuantos buscáis la justicia en la ley habéis roto con Cristo, habéis caído en desgracia nosotros en cambio esperamos la justicia anhelada por medio del espíritu y de la fe porque si pertenecemos a Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad Amén, después es más para aquello lado, dice que no se puede, la ley primera es importante sin dejar de lado el nuevo mandamiento de Jesús que es la misericordia llamarnos unos a otros Jesús no anuló los diez mandamientos de Dios en ningún momento Jesús hizo valer cada palabra porque antes se mataban, la guerra era con espada, con Israel, ¿me entiendes? pero la única persona que hizo para la mano de nuestro Dios fue su hijo Jesús Jesús hizo valer, y dice, no matarás y Él hizo cumplir esa palabra, dice, no matarás no cometerás adulterio y el adulterio no solamente tiene que ver con el sexo con la fornicación, pero también tiene que ver con la palabra de Dios ¿me entiendes? se adultera la palabra de Dios se dice a su manera, pero no dice o se lee, pero se interpreta como no es así, o se lee, yo digo nada malo que está escrito ahí si usted no quiere obedecer eso ya es un problema, si usted quiere confiar en Él eso ya va, pero yo les aconsejo que confíen en sólo en Jesús sí, y usted ahora, antes, no había Biblia en la casa y también había mucha ignorancia porque la gente no leía pero ahora, gracias a Dios, tenemos escuela, facultamos internet y la Biblia está, si no tiene para comprar, está en internet busca y encontrar, o sea que es gratis está todo ahí a merced, es cuestión que tú busquen no más, ya la verdad, y la verdad te hará libre eso, ese, ese que dice que no vino a abolir la ley escuche bien, que necesito que me repita ese versículo porque el pastor justo se fue a... bueno, bueno, él sabe, ya dice, entonces no me preocupo porque le voy a hacer recordar, dice Jesús que Él no vino a abolir la ley sí, él cree que yo no la sé, yo la sé, por eso no la va a leer porque yo la sé pero también le tengo la explicación bueno, ese mandamiento ya que Él no vino a abolir según está escrito, no lo digo yo entonces, eso es lo que es importante, escuchen cada palabra que sea de la Biblia, de la Biblia, de este católico que me regaló el sacerdote que ya falleció el monseñor ella está con Dios hermano, le voy a contar un chiquitito ahí yo estando a punto de ser presidente y pastor del grupo carimático y yo estando a punto de ser presidente del grupo carimático y yo estando sirviendo al grupo Legión de María faltando tres días para yo jurar y mi esposa tenía que ser tesorera en la iglesia católica de la ciudad de Itá el concilio depositaron en mí su confianza votaron por mí y estando tres días faltando, era un domingo me comunicaron y para el miércoles en la reunión, tú vas a jurar sobre la Biblia y ya está bueno, en ese momento en esos trámites no fue Luis que me sacó no fue ningún pastor y si usted no me cree dice la Biblia aquel que ignora al Espíritu Santo no se le perdonará cuidado gente si Dios te puede hablar ya sabe de un burro está escrito un burro habló en la Biblia enseguida pronunció el Señor todas estas palabras yo soy el Señor Dios tuyo que te he sacado de la tierra de Egipto de la tierra de la esclavitud no tendrás otros dioses delante de mí no harás para ti imagen de esculta permiso ese ya ese termina y no tendrá otro dios ese es la Biblia que yo te digo no tendrás otro dios dice y punto aparte otro dios fácilmente adquirimos y no sabemos Dios es Espíritu Dios no es materia así como el dijo este 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 es un dios ¿lo entienden? Dios dijo no puedes amar no podrás tener dos dioses ahora la imagen no harás para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo permiso ¿quién está en el cielo? ¿quién se atreve a decir quién está en el cielo? ¿quién realmente es el dueño del cielo? ¿quién es el creador del cielo? ¿quién es el creador del cielo? estamos Dios ni abajo en la tierra ¿quién estamos en la tierra? prohibido ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra sí no las adorarás ni rendirás culto permiso escucha lo que dice más despacio pastor gracias no las adorarás ni rendirás culto escuchen no las adorarás no le rendirás culto y no ni le rendirás culto y no le rendirás culto continúa yo soy el señor Dios tuyo el fuerte el celoso que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación escucha dice así no harás para ti imagen de escultura aquí ahí está una escultura hecha dice ni figura alguna de las cosas nada nada te prohíbe nada ni como dice ni San Roque dice ni figura alguna en la tierra ni de las que hay en la agua de la tierra no las adorarás ni rendirás culto todo dice así atienda bien no 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 el nombre del señor tu Dios sin castigo acuérdate bueno acá dice Dios que no debes de tener ninguna clase de imagen no tiene que formar ninguna clase ni llamarlo Dios y estamos llamándole a esa imagen que es Cristo Jesús que para mí es Dios y también dice que no tenemos que servir a la imagen y que nosotros hacemos cuando eh acá en Jaguar no tiene tiene eh rinden homenaje a San Buenaventura pero usan el nombre San Buenaventura y si se le hace la procesión y se le hace misa pero en honor a San Buenaventura y no en honor a Dios eso es prohibido por Dios no le rendirás culto no la servirás entonces piensa analice cada palabra de Dios así como dice esto no es broma mira me gustaría darle la razón pero me cuesta mucho y sabe que yo no voy a volver más de donde salí yo no seré como el chancho y tampoco seré como el puerco como el perro que comió hecho y comió lo que vomitó Jesús habla de eso Jesús te quiere a ti en el espíritu no Jesús tú quieres servir a Cristo no le puedes servir a Cristo a través de las tatuas a través de las imágenes no puedes no puedes está mal y que le cuesta la iglesia católica cosa hechos capítulo 3 ya que estamos hablando de la iglesia católica vamos a hablar por favor ya que supuestamente fundó la iglesia católica Pedro pero pero que no no bueno y vamos a decir si está ahí el nombre católico por favor Hechos capítulo 3. Ustedes se atribuyeron, la Iglesia Católica se atribuye el dictario, el primario de Pedro. Víctor, perdón. Yo quiero que ahora el Padre explique entonces en el error que está en la Iglesia Católica, Padre, porque nosotros estamos, dicen que adoramos, la imagen, que lo primero que es la adoración que nos mostramos nosotros, si puede explicar, porque estoy seguro que mucha gente está confundida también de que somos idólatras, si nos puede explicar eso, Padre, y le damos tiempo. Sí, Víctor, el problema es que usted se metió con la Iglesia, y es el tema de las imágenes. Pero antes de explicarle las imágenes, léame de la Reina Valera para que los hermanos separados, porque tengo hermanos separados que están conectados, la Reina Valera. Mateo, capítulo 5, versículo 17. Víctor, con todo el amor, le voy a explicar lo que Jesús está diciendo. Nosotros los católicos también creemos que Cristo no vino a abolir la ley. De eso estamos de acuerdo. Cristo no abolió la ley. Cristo la cumplió, la perfeccionó. No la abolió. Para el entendimiento suyo, Víctor, abolirla es una cosa, y perfeccionarla o cumplirla es otra. Cristo no la abolió, Cristo la cumplió. Le pongo un ejemplo. Yo soy el encargado de esta parroquia y le digo a ustedes, no se me van de aquí, los católicos, hasta que no me lleven todas esas sillas al salón. Viene el hermano, César, y dice, nadie va a llevar sillas para el salón. Todos se van y no le hacen caso al cura. Abolió la ley que yo dije. Yo dije una cosa y él la abolió, listo. Pero si yo digo, como barroco, nadie se va a llevar la silla para allá. ¿Viene usted como que llaman? Gerardo. Gerardo. Le dice a esto que están aquí, mientras que ellos compran un pancito allá, vamos a llevar la silla rapidito. Agarran las sillas y las llevan allá. No la abolió, la cumplió. No abolió la ley, la cumplió. La gente se puede ir, pero la gente no llevó la silla. La llevó él. Él la cumplió. No la abolió. Él sí la abolió. Dijo, no hagan nada de esto. Desobedezcan. Lárguense para la casa. No le hagan caso al cura. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo no abolió la ley. Jesucristo la cumplió. Por eso cuando estaba cumpliendo, ya la ley completa en la cruz, ¿se acuerda cuál fue una de sus palabras? Todo está cumplido. Él no la abolió. Él la cumplió. Porque no podía darse el Nuevo Testamento si no se cumplía el Antiguo Testamento que nadie había cumplido. Nadie lo cumplió. Nadie lo cumplió. Nadie. Y no podía dar paso al Nuevo Testamento hasta que lo cumpliera alguien. Era la ley de Dios que tenía que cumplirse. y como nadie la cumplió, vino Cristo y la cumplió. Al cumplirla, entonces ya se hizo. No la abolió. La cumplió. Y si ya llevaron la silla, todo el mundo se puede ir. ¿Quién la llevó? Cristo. La cumplió. Por eso ustedes verán que es distinto lo que él está diciendo. Y por eso nosotros ya no vivimos en el Antiguo Testamento, porque ya Cristo lo cumplió. No. Esa es la explicación, pero ahora lo voy a dar a las imágenes. Me voy a dar a las imágenes. El mundo entero. Víctor. El mundo entero. Ha de saber que lo que usted hizo ahorita no coincide entre lo que predica y lo que practica. Y el mundo entero ha de saber que exactamente eso es lo que hacen los hermanos separados. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. No coincide en lo que dicen con lo que hacen. Lo vieron sacar el dinero donde mostró la imagen de San Roque. Vieron cuando yo le pedía y él decía que eso era un Dios. Y él lo tiene. Y él nos critica a nosotros porque dice que nosotros tenemos otro Dios. Y que nosotros somos idólatras y malditos. Las palabras se le revierten a él y a todos los protestantes. Si eso es verdad lo que él dice, entonces ellos también son idólatras, entonces también serían lo que ellos dicen. Pero como ellos aman el dinero, prefieren ser malditos con el dinero. Y no con la Virgen María. Aquí está claro, a la vista de todos, que no es verdad lo que ellos dicen, que cumplen la Palabra de Dios. Y desde que llegó, ha dicho que él es la Iglesia de Dios, porque cumple los diez mandamientos, especialmente el de no tener a San Roque en el bolsillo. Y nosotros vimos cuando lo sacó del bolsillo. O sea que nos está cayendo a mentiras, que él cumple los mandamientos. Así engañan a la gente. A los católicos lo cortan con un cuchillo de cartón. Eso es un cuchillo de cartón. Ahorita. Cuando yo pongo este en primero, o sea que me voy a oro por un hermano y recibo esto a cambio de eso. Todo eso es idolatría. Yo de gracia recibí y de gracia daré, dice la Palabra. Pero cuando yo hago mi ministerio por amor a esto, ojalá que no sea la tuya así, y que lo esté haciendo por amor, que no esté recibiendo dinero del Papa o de Roma, y por eso, por algo está defendiendo tanto tus intereses personales, pero que sea la de Cristo la gloria y la honra. Y este da al hombre, pero no. Víctor, con el respeto que usted merece. Con el respeto que usted merece. Con ese mismo respeto, Víctor, le voy a decir que eso que usted acaba de decir, no está en Éxodo 24. No está en Éxodo 24. Eso lo inventó usted ahorita. Pero en Éxodo 24 dice, claro, no tendrá ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo. Abajo en la tierra, debajo en la tierra, usted está justificando lo injustificable, porque Dios es Dios, y Él lo prohibió y punto, sin excusa. ¡Cúmplese! Es un mandato. ¿Por qué usted saca excusa? Que me lo gano, no sé qué, que me lo gano, no sé qué. Eso se llama excusa para quedar bien ante la gente, pensando que la gente no tiene inteligencia para pensar, o no tiene ojos para ver, oídos para oír. Víctor. Aplausos. ¿Me entiendes? Yo no le prendo velas. Donde dice que hay que prenderle velas, que el problema es prenderle velas. Lea Éxodo 24. A ver si el problema es prenderle velas. Lea Éxodo 24. Lea Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna. Pongan cuidado a ver si ahí dice que no hay que prenderle velas. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí no dice que hay que prenderle velas, o no hay que prenderle velas. Eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que estamos leyendo Éxodo 24. Ese capítulo que usted lo ha recalcado, remachado, y los protestantes lo remachan, pero no lo cumplen. Y si los católicos somos idólatras por tener a la madre del Señor en una fotografía, ustedes son idólatras por tener la imagen de hombres que no son de Dios. y los dos, incluso, y los tienen en el bolsillo, y los dos, somos idólatras. Y lo que es igual, no es trampa. Lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Pero que no nos vengan a decir que nosotros somos idólatras, porque tenemos imágenes. y el mundo entero ha de ver un discurso distinto de lo que se predica, de lo que se vive, perdón, de lo que se practica. No, hermano, no es así. No necesito ponerle lentes. Dios hoy ha mandado al hermano Víctor aquí, para que él sea un instrumento, donde se manifieste la verdad de Dios, donde se manifieste las cosas de Dios, donde se ponga en práctica, se vea, claramente, lo que tenemos que hacer los católicos, con los hermanos, que han sido engañados, y que fueron de la Iglesia Católica. Víctor, ¿sabe qué es lo que me ha dolido más de todo lo que hemos hablado hoy? Ahí sí me hirió usted, me metió un puñal en el corazón, cuando dijo que usted era de la renovación carismática y era legionario. Ahí sí me puñaló. ¿Sabe por qué me puñaló? Me puñaló. Porque sé que hay carismáticos, y no porque me lo han contado, sino porque yo lo he visto. Y es porque hay legionarios y cursillistas, que dicen que no hay que estudiar la Biblia, que no hay que prepararse, no van a los estudios de formación, no estudian la Biblia, odian la apologética, y van a parar tarde o temprano. Confundidos, engañados, quieren la prueba, para la prueba un botón. Ahí está. Eso es lo que le espera a todos los carismáticos que no se forman, y que no quieren la apologética. Eso es lo que le espera a todos los católicos que no quieren la apologética. Y eso es lo que los curas que no aman la apologética, quieren que todos los católicos paren aquí como él, siendo ya jefe de la renovación carismática siendo nombrado. Allá van a parar todos. Entonces cuando el Padre Toro viene a tratar de explicar la Palabra de Dios, para que la gente vea con sus ojos y oiga con sus oídos, encuentro sacerdotes, encuentro laicos, que se enfrentan y dicen, a ese no hay que escucharlo, porque eso es lo mismo. Y hay que ser ecuménico. Ecuménico sí, pero tonto no. Y ecuménico es esto. Vean el ecumenismo. Vean lo que es el ecumenismo. Un hombre que lee la Escritura, otro hombre que lee la Escritura, él de una Iglesia, yo de otra Iglesia, él expone, yo lo escucho, yo expongo, él lo escuche, no nos agarramos a pelear, nos amamos, nos respetamos, con cuanto amor lo ha hecho él, que es digno de valorar, con cuanto amor lo ha hecho yo, digno de valorar. Ustedes no han visto a dos hombres peleando aquí, ustedes han visto a dos cristianos dialogando, porque se aman, porque el mandamiento de Dios es, aménse los unos a los otros, él lo está cumpliendo, yo lo estoy cumpliendo. ¿Dónde está el error? El error es que Satanás le ha metido a los católicos, que esto es pelear, que la Biblia no se hizo para pelear. Cuando escuchen eso, digan en voz alta, la palabra de Satanás, porque esa es la manera de Satanás pescar a los tontos de la Iglesia Católica, y llevárselo para otro lugar. Y él dice, yo no puedo ser como el perro que vuelve a su vómito, porque eso está prohibido. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el perro que vuelve a su vómito, no es aquel que antes era de la Iglesia de Cristo, y se salió, y se metió una secta, y vuelve a la Iglesia de Cristo. Él está sacando eso de otro contexto. El que estaba en la Iglesia de Cristo y se salió, comete un pecado de apostasía, y cuando esa persona reconoce su pecado y vuelve a la Iglesia, no es que el perro vuelve a su vómito, es que se arrepintió como el hijo pródigo. El hijo pródigo no es el perro que volvió al vómito, es aquel que se vuelve al vómito y regresó. No, eso es otra cosa distinta. Vamos a escuchar la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, adelante, para que ustedes no se dejen confundir y vean con claridad. Pero el Espíritu dice claramente. No el Padre Luis Toro, el que escucha al Espíritu Santo, ojalá y escucha al Espíritu Santo. Otra vez. El Espíritu Santo dice claramente. No necesita que lo escuche como lo escuchó anoche o no sé cuándo. Escúchelo ahorita. Está escrito en la Biblia y usted cree que es palabra de Dios. El Espíritu dice claramente. Que en los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Ahí está Víctor. Que apostatado de la fe. Y ha dicho, yo era católico. Yo vivía en la relación carismática. Yo era legionario. Y ahora reniega apostata. Se sale de la fe. La apostasía es salirse de la fe. Irse renegar de esa fe. Lo que él ha hecho. Él no nació evangélico. Él era católico. Y cometió el pecado de apostasía. Pero cuando Víctor se va a dar cuenta que tiene pecado de apostasía. Si ningún católico tiene los pantalones para decírselo de frente. Víctor eso es apostasía. Pecado mortal. Nadie. 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 Porque le está haciendo falta la caridad, el amor. ¿Dónde está el amor por la oveja perdida de la que dice Cristo? Dejan la 99 y van a buscar la oveja perdida. ¿Quién ha venido a rescatar a Víctor? Nadie. A nadie le ha importado a Víctor. ¿Dónde está la renovación carismática que le ha importado a Víctor? ¿Dónde están los curas que le han importado a Víctor? Nadie le ha importado a Víctor. ¿Hasta cuándo vamos a perder la oveja? Porque no tenemos el corazón de Cristo. Dejar la 99 y buscar la perdida. Y dice cuando la encuentra. Hace una fiesta. Hace una fiesta. Encontrado la oveja perdida. Van a ver hoy. Hoy vamos a celebrar la misa por estas dos ovejas perdidas. Que han regresado a la iglesia. Y la vamos a recibir con la confesión. La vamos a recibir con el credo. Para que vuelva. Para que se den cuenta que el cura Toro no está peleando con la Biblia. Está rescatando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es digno de hacer una fiesta. Hasta cuándo. El dolor grande que hay en mi corazón de ver. Como las ovejas de Cristo se pierden. Por ignorancia. Ustedes no ven aquí un corazón malo. Un corazón bueno. Un hombre amoroso. Un hombre que busca de Dios. Un hombre que tiene sed de Dios. Pero que no sabe encontrarlo. Que le engañaron diciendo que Dios le daba la gloria fuera de la iglesia. Que Cristo no fue ninguna iglesia. Que le engañaron diciendo que Dios prohíbe a las imágenes. Cuando Dios prohíbe a los dioses falsos. No tendrás otro dioses fuera de mí. Eso es lo que el Señor manda. Pero por qué no le hacemos caso. Es necesario que hoy pongamos la mano en el corazón. Reflexionemos. Porque mañana. Si no se estudia la apologética. Mañana. No uno de la renovación. Muchos. Y yo tengo experiencia en Venezuela. San Antonio del Táchira. Con nombre y apellido. Pues San Antonio del Táchira. La renovación carismática. Toda se metió. A protestante. Y formaron la renovación carismática protestante. Porque no querían la apologética. Porque no les importaba. Defender la fe. Porque la Biblia no se hizo para pelear. Y ahora que son evangélicos. Ahora si pelean con la Biblia. Pero cuando eran católicos no. Vean Giovanni. El pastor de esa renovación carismática. Que debatió conmigo en San Antonio. Veanlo. Veanlo. Que era de la renovación carismática. Y decía. No hay que pelear con la Biblia. No se hizo para pelear. Pero ahora si llegó con la Biblia. A pelear conmigo. Si a eso lo llama pelear. Ahora si que es evangélico. Ahora si cuando era carismático no. El diablo engaña de mil maneras. Y hay que estar pendiente. Y repítelo. La apostasía. El pecado grande. El pecado grande. Pero el Espíritu dice claramente. Que en los posteros tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores. Esta mañana o la noche. Un espíritu le habló a él. Escuchando a espíritus engañadores. Siga. Y a doctrinas de demonios. Eh. Eh. Y él se siente orgulloso de eso. De doctrinas de demonios. De doctrinas de demonios. Se siente orgulloso. ¿Y por qué caen en la mano de esas doctrinas de demonios? Escuchen. Por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué? Por la hipocresía de mentirosos. Porque están los mentirosos que juegan palo en la calle. En la casa. En todas partes le llegan a ustedes. Para sacar a la gente con mentiras. Diciéndole. Que esto es un Dios. Cuando el mundo entero sabe que esto no es un Dios. Que esto es una imagen. Una representación de algo o de alguien. En este caso. No la representación de Dios. En este caso la representación de la Virgen María. La Virgen María. La Virgen María está en el cielo. Y aquí está la fotografía. Y esa representación de la Virgen María. No está prohibida. No hay una cita donde diga. Prohibido. La imagen de la Virgen María. Ahí está prohibido. Donde dice. Prohibido. Los dioses. Falsos. Los dioses. Falsos. Prohibido. Las imágenes de los. Dioses. de los ídolos el hermano todavía no se ha enterado hermano Víctor de corazón debe saber que un ídolo no es una imagen Romano, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 Víctor no sabe que es un ídolo pero hoy se lo voy a decir que es un ídolo verán que un ídolo no es una imagen a él le enseñaron de la Reina Valera a él le enseñaron que una imagen es un ídolo pero la Biblia Reina Valera aunque le quitaron sabiduría dice otra cosa distinta por eso a Víctor se le respeta pero no se le cree porque no no yo voy a leer de esa Biblia porque tengo ¿sabe cuánto evangélico tengo aquí? ¿sabe cuánto evangélico tengo aquí? ¿sabe cuánto evangélico tengo aquí en la pantalla? no sé cuánto evangélico tengo no sé cuánto evangélico tengo tengo más de mil evangélicos están aproximadamente 12 mil personas aproximadamente y aquí y yo le estoy pre... no 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 ¿sabe cuánto evangélico tengo aquí en la pantalla? 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 siga pues aunque haya algunos que se llamen dioses aunque hay algunos que se llamen dioses los ídolos son dioses que sepan los protestantes que aunque hayan muchos dioses escucha lo que viene sea en el cielo o en la tierra se acuerda exodo 24 no te hagas estatua de los ídolos de los dioses como hay muchos dioses y muchos señores como hay muchos dioses y señores que sepan los protestantes del mundo entero y que sepan víctor para nosotros sin embargo solo hay un dios para nosotros sin embargo solo hay un dios los ídolos también en el capítulo 8 versículo 47 para que lo vean para que lo vean Juan 847 Para que ustedes le quiten la máscara a Víctor El que es de Dios Las palabras de Dios oye Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios Por eso Víctor en vez de escuchar la palabra de Dios se burla Cuando le estoy hablando con la Biblia, con capítulos y versículos y el mundo entero ven como el respeto que tienen los hermanos separados por la Biblia No es que son muy bíblicos y que son evangélicos Puro bla, 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 puras mentiras Veanlo, no tienen ni respeto por la palabra de Dios Y se burlan de la palabra de Dios Y eso no es correcto Si le voy a permitir, si le voy a permitir Y ya vamos a terminar ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Son las cuatro y media Vamos a permitirle Víctor, Víctor No se alargue mucho Porque ya estamos cinco minutos Cinco minutos y ya Bueno, yo no vine a ganar esta batalla porque la batalla es de Dios Y el Espíritu Santo Y si yo soy avergonzado, entonces el que vino conmigo también fue avergonzado Y tú escuchaste eso, Dios Tú honrarás a tu siervo, tú honrarás a tu iglesia Pero esa iglesia que tú bautizaste en la humanidad de Pedro Jesús dice Jesús dice Hechos capítulo 3 Yo no quise morder, por eso le dije Yo le trate con misericordia porque si voy a usar Malakías capítulo 2, por favor, antes No, no, cinco minutos, tengo tres todavía Malakías capítulo 2 es para usted ya que él me entregó hace rato El mensaje del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahora yo le voy a entregar a él El mensaje ¿Pero sabe de quién? El mensaje que te voy a entregar Es el mensaje de la profecía de Jehová A través de Malakías Escrito está, y es para usted Y para todo Roma Y si no hacéis lo que Jehová te dice, te ordena Escucha lo que dice la palabra Malakías capítulo 3 Disculpe, a la reina Valera le falta Malakías Bueno Para ustedes, sacerdotes Permiso, escuchen bien Con respeto, por favor Para ustedes, sacerdotes Es también esta advertencia Si no la escuchan, ni se preocupan de glorificar mi nombre Dice llave de los ejércitos Les lanzaré la maldición Y maldeciré también sus bendiciones Ya les he maldecido Porque ninguno de ustedes toma su oficio en serio Ahora Hechos Capítulo 3 Ese es importante para mí ¿Recibiste la Palabra de Dios? Y es para Roma Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora novena Escuchen bien Escuchen bien No es broma Es Jesús Es Pedro Y él fue fiel Él no sirvió a María No está escrito en ninguno de Pedro De hecho, los apóstoles Que hay que rendirle culto a María Ni homenajear a María 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 Si tú eres hijo de María Yo me declaro mariano ¿Sabes por qué? Porque amo a María Y obedezco María me dice Amo a María Y María me dice Víctor Ve Haga todo lo que Jesús te mandase Entonces yo me voy a Jesús Y digo Jesús Vengo a ti ¿Y sabe que me dice Jesús? Ve Haga todo lo que mi padre te manda Ahora Hecho 3 Escuchen Escuchen ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué él está acá? Y era traído un hombre Cojo de nacimiento A quien ponían cada día A la puerta del templo Si, vale todo esto por favor Para respeto a Dios Porque no va a tener sentido esto Y no creo que jamás venga otra persona Para hacerle un saludo de evangelio Ni la palabra de Dios Porque este hombre Está defendiendo No crean Que está defendiendo usted Está defendiendo su doctrina Está defendiendo su viaje ¿Le gusta? A mí también me gustaría A la puerta del templo Que se llama La Hermosa Escuchen ¿Cómo se llama La congregación de Pedro y Juan? Que se llama La Hermosa La Hermosa La Hermosa ¡Upa! ¡Qué vergüenza! ¡Lástima no dice el católico! Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo ¿Entienden? La iglesia católica La la fundó el Señor Que él sabe Que se llama Constantino Pero el sacerdote El sacerdote El sacerdote De ello Si viene De la genología De los fariseos Y los fariseos Como son amadores Y tiene la ley Que vive de la ley No del mandamiento Sino la ley Del pacto de Moisés Entonces Ellos Se atreven A anular El mandamiento Primero De Dios Y continúan Con la imagen Y dicen Que no es Que es una foto Que es sagrada Sagrada Es la palabra Y el mandamiento De Dios Y hay que obedecer Y yo Me voy Con el Espíritu Que viene Y le dejo Ese Espíritu Santo A lo cual Están invocando Hoy Le voy a contar algo Sacerdote Mi testimonio Mira Cuando estaban Cantando A la misa Las chicas El Espíritu Santo Yo danse Y lloré Yo danse Y lloré Y me emocioné De la forma Que Dios Ama Por eso Dios ama Lo católico Pero no ama Dos cosas Tengo que decir No ama Las obras De los católicos Y nos ama A su sacerdote Y nos ama Y nos ama Y nos ama Que tenemos que cumplir Con nuestro deber Y por eso Usted me ve aquí Cumpliendo con mi deber Porque tengo que cumplir Lo que dice María Y los sacerdotes Que no están cumpliendo Con su deber De formar al pueblo Llevar al pueblo Dios Porque eso es verdad Esa es palabra de Dios Y eso se tiene que cumplir Pero Víctor Voy a usar las mismas palabras Suyas Usted dijo Yo amo a María Y yo también la amo Y sabe que dice María Hagan lo que él les diga Este Víctor Y yo me voy a Jesús Y le digo a Jesús ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Jesús? Y él en Juan capítulo 19 Versículo 26 Dice Ahí tienes a tu madre Y yo le hago caso a Jesús Que me dice que era mi madre Y Juan le hizo caso Y desde ese momento Se la llevó a su casa Entonces Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Por eso Nosotros tenemos a María Porque él le dijo Y le doy capítulo Versículo Juan 19 26 Jesús ¿Qué quiere de mí? Ahí tienes a tu madre Llévesela a su casa Y Juan se la llevó a su casa Ahora Yo quiero decirles Este Fueron esas dos cosas ¿Verdad? Que habló Bueno Yo quiero decirles Que me siento muy feliz Muy contento Agradecido con Dios También agradecido con el hermano Víctor Porque De verdad Que ha sido Maravilloso Fantástico Como comencé Le digo Termino En Víctor Hay un buen corazón Ha quedado reflejado ese buen corazón Eh Buena intención Pero eso Eso no No lo hace todo Creemos que la palabra de Dios Es como una semilla que se siembra Y Da Da fruto Y termino Como él terminó con una cita Yo también termino con una cita Termino con una cita Termino con una cita Ezequiel 2 1 Nos viene a decir ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué le predico a ellos? Incluso a él Listo Oiga Me dijo Hijo de hombre Me dijo Hijo de hombre Ponte de pie Ponte de pie Yo estaba en Venezuela Me mando para acá Te voy a hablar Ajá, dime En el mismo momento en que me habla Entra en mí un espíritu Y me hace ponerme de pie Me hace ponerme de pie Entonces oigo que me dice Oigo que me dice Hijo de hombre Hijo de hombre Te envío donde los israelitas A un pueblo de rebeldes Ahí, ahí A los israelitas Los rebeldes A los cristianos rebeldes Sería lo moderno A los protestantes Sería lo actualizado Que es el nuevo pueblo de Dios Los cristianos Pero hay cristianos Rebeldes Vaya los rebeldes Que se han revelado contra mí Se han revelado contra el Señor Siga Ellos Y sus padres Me han sido infieles Hasta el día de hoy Pecado de apostasía 500 años de apostasía Llevamos Siga Siga Te envío donde esa raza de cabezas duras ¿Qué? Te envío donde esa raza de cabezas duras ¿Qué? Te envío donde esa raza de cabezas duras Lo han visto ustedes, lo han visto Siga y de corazones obstinados y de corazones obstinados para que les digas para que les digas esta es la palabra de Yahweh esta es protestante esta es la palabra de Dios esta es el evangelio de Jesucristo que como sacerdote del Dios Altísimo vengo a predicársela y escucha lo que me dice el Señor te escucharán o no te escucharán a mí que me importa otra vez te escucharán o no te escucharán ese es el problema suyo Víctor porque son una raza de rebeldes pero sabrán pero sabrán pero sabrán y él lo ha reconocido lo sabrán que hay un profeta en medio de ellos lo saben ellos saben que yo no soy cualquier tonto ellos saben que soy un profeta de Dios que él me ha mandado y que conozco la escritura y que vengo de parte de Dios Altísimo lo reconocen y tú hijo de hombre y tú hijo de hombre no les temas escuche otra vez no les temas escuche otra vez no les temas me insultaron me maldijeron me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron yo no nací el día de los truenos el espíritu de Dios me fortalece otra vez dale no les temas no les temas dale no temas a sus amenazas otra vez no temas a sus amenazas me dijeron me dijeron me dijeron que los días míos estaban contados que bueno me faltó decirme de que me iban a matar si no le teman a sus amenazas a sus amenazas a sus amenazas no temas a sus amenazas no temas a sus amenazas amenazas a la gente se va a ir para el infierno todo maldito condenado no temas a sus amenazas siga serán para ti como sarsas u ortigas como un escorpión donde te hayan sentado por eso ustedes verán que con amor les predico que me escuchen o no me escuchen yo cumplí mi tarea vamos a darle gracias al señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado padre omnipotente le damos gracias porque a través de este compartir con el hermano víctor el mundo entero ha escuchado tu palabra y tú por medio de tu santo espíritu va revelando a cada uno cuál es el camino a seguir gracias porque tu palabra es la lámpara para nuestros pasos luz en el sendero señor tú me has elegido tu sacerdote como aquel profeta que llevaba el mensaje yo he sembrado la semilla te encargo de hacerla crecer y que dé fruto para ti no es imposible ya hemos visto los frutos que han ido surgiendo y hoy dos ovejas que estaban descarriadas que hayan caído en el pecado de apostasía volverán a tu iglesia te suplico que todos los hermanos tengan la oportunidad de conocer la verdad la docilidad de escuchar tu palabra para que pronto haya un solo rebaño bajo un solo pastor y a ti oh Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos antes de darle la bendición debo decirles que el papá me ha enviado como misionero de la misericordia estoy llevando la palabra de Dios por la misericordia de Dios a los hermanos separados para que ellos también tengan quien le predique la verdad me ha mandado también a confesar los pecados reservados a la santa sede y en abril nos ha pedido al misionero de la misericordia una tarea más preocuparnos por los pobres por los pobres por los necesitados entonces es necesario que nosotros no preocupemos por los pobres como nos han dado esa misión yo les pido de corazón como misionero preocúpense por los más necesitados de su familia de su comunidad recuerden que el examen final será tuve hambre me dieron de comer tuve sed me dieron de beber hace el bien y no miran quien practiquen las obras de misericordia las obras de caridad y si alguno quiere practicar la obra de caridad con el pueblo de Venezuela que está pasando hambre se está muriendo de hambre la gente han visto las noticias no hay comida no hay medicina el gobierno no permite que se pase comida que se pase medicina hay que pasarla escondidas y si ustedes quieren ayudar se abrió una aplicación por internet que se llama Patreon así Patreon ahí el que quiera baja la aplicación se mete coloca sus datos coloca hacia donde va yo me encargaría de llevarle esa comida a los pobres con lo que ustedes den y podrán luego Juan ponen padre Luis Toro allá va y luego dice cuánto va a colocar mil guaraní lo que sea y eso va a llegar mensualmente para ayudar a los pobres los hermanos que me están escuchando si quieren practicar obra de caridad también con los venezolanos pueden hacerlo así si no quieren no hay ningún problema pero practiquenlo en su iglesia hay gente que está necesitada practiquenlo allá en su pueblo en su comunidad practiquenlo allá y si ustedes creen que esa plata no va a llegar a los pobres no hagan nada no den nada pero que no sea una excusa para no hacer obra de caridad está bien dicen yo no confío en el padre a lo mejor se agarró eso para él que Dios sabe que no es así que lo estoy dando a los pobres pero puede ser que ustedes lo duden y eso es eso es factible está bien no den nada pero agarre de cada cosa que Dios le dé de su sueldo puede no la décima parte puede dar más ayude a que no tiene techo ayude a que necesite la medicina ayude a que no tenga para comer haga algo así dice Jesús que estamos atesorando tesoros en el cielo donde no lo daña la polilla y donde no hay ladrón que se lo coma voy a darle las gracias a Víctor públicamente y antes de darle la bendición y a Víctor a todos los hermanos separados que me están siguiendo a través de las redes sociales un abrazo para todos ustedes pero como ustedes están virtualmente no lo puedo hacer pero hermano Víctor con todo el amor quiero darle un abrazo de agradecimiento puedo agradecer más de eso bueno Bueno, yo quiero honrar a este hombre. Hay que ser valiente para servir a Dios. ¿Me entienden? No importa nuestra soberbia, nuestra afrogancia, nuestra ignorancia. Lo importante es tener voluntad para servir a Dios. Y como le vamos a servir a Dios, recién él pidió. Él dijo que Jesús dice, cuando tuve hambre, ¿verdad? Me diste de comer. Demole comida a los pobres, a los hambres, gente. Cuando tuve frío, me diste un abrigo. Denle ese abrigo, por favor, gente. Cuando estuve en la cárcel, no me visitaste, dice, denle ese abrazo a ese carcelero, a la viuda. Consuelo a los amparados. ¡Oh, bendito Dios de Abraham! Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Dios y Padre de mi Señor Jesús, es una honra para mí estar aquí, representarte a tu palabra. Yo no lo dije, fuiste todito tú, Señor. Yo no la... Fuiste tú, hablaste a tu pueblo, y le hablaste a tu sacerdote. Y efectúe tu voluntad, mi Señor. Y no la mía, sino siempre sea la tuya, y no la del sacerdote, sino la de que está en él. Sea la gloria y la honra, que es el Espíritu de Dios. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo sé que este día no será lo mismo. Yo sé que este día mañana no te burlarás más de tu hermano. Mañana vas a bendecir a ese cristiano. Mañana vas a bendecir a esa secta. Mañana vas a bendecir al borracho, a la prostituta, al ladrón. Mañana lo consolará. Hoy es un día de Dios. Mañana Dios estará en cada uno de ustedes. Y ya no seremos igual. Porque Cristo, mi fe dice que Cristo estará en cada uno de ustedes. Eso, yo me voy con esa certeza. ¡Viva, Jesucristo! ¡Viva! ¡Viva, Jesucristo! ¡Aleluya! Bueno, el Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Hermano, ahorita regresamos. No se vayan, si se van a comer en Caramelito, o sea, más o menos uno veinte minutos, media hora, estaremos en la Santa Misa y vamos a recibir, venga, ¿dónde están los hermanos? Vamos a presentarlo aquí en cámara. Venga, por acá. Vamos a recibir en la iglesia a estos hermanos que han vuelto a la iglesia. Y ahorita en la misa, no se pierda esta fiesta, aquello que dice Lucas 15, de la luna en adelante, si una oveja se ha perdido, la encontramos, hacemos una fiesta. Vamos a hacer esa fiesta a los cristianos por haber recibido esa oveja a la hermana que ha vuelto a la iglesia. Y a su esposo, que no lo veo por ahí. Está en teléfono. Ah, ok, está en teléfono. Pero que ahorita vamos a tener la Santa Misa y vamos a disfrutar de ese gozo de poder rescatar almas para Dios. Dios le pague a todos, a los que están a través de las redes sociales, gracias. Nos vemos en media hora aproximadamente.